¡Que retumbe en tus oídos la frecuencia modulada, estereofónica! Usted acaba de ingresar al edificio de sus sueños, ponga su tarjetita y cuando el ingreso le dé verde, prepárese para vivir tres horas, te vas a saber qué. En el control, corte en el aire y musicalización, lo tengo el señor Juan Paredes, más conocido como Rinchila. Ya estamos en vivo en Twitch, ya estamos en vivo en YouTube, arroba Sucesos TV. ¿Te querés comunicar con nosotros? Está bien. Puedes mandarnos un mensaje al 3513-506-360. Hola Sofía. Yo soy Lola Florencia, y a mi izquierda, a mi izquierda, como dijo Billons, to the left, to the left, everything you own in a box, to the left. Y lo echo al novio. ¡Ah! Para la izquierda, para la izquierda, todo lo que sea tuyo en esa cajita y a la izquierda. ¡Ah, no me digas! Sí, sí, sí. Está bueno, es una linda forma. Yo tengo el señor Daniel Fernando Curtino. ¡Y aplausos, sí! ¿Qué es lo que me están comentando? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Buen jueves? ¿Lindo, humedad? Llovina y frío. La luz. La luz. Porque así vamos a arrancar el programa. Está gris. Está gris. Está gris. ¿Cómo vos? No, yo hoy. No, hoy está... ¡Ay, sí! Menos. Poneme, poneme porque hoy te lo muestro. Hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto y te paso. Poneme una cancioncita. Hoy viniste como la gente. Una vez, una vez. Para la gente, el Twitch es de YouTube. Para variar el top, porque hay una vez, una remerita larga, ¿no? Una vez. Esto es de otoño ya. Eso no es de otoño. Vamos a cambiar acá. Nana, 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 Nana. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Y de fila Florencia a Brizuela. Nana, 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 Nana. Y dice... ¡Ay, mirá cómo la cara! Pusiste la cara de Cindy Crawford. La cara de Cindy Crawford. Pusiste, Florencia. Pusiste mi car. Sí, bueno, se entendió que hoy Vivís en verano, Florencia Vivís en verano Mi vida es una tarde de verano La verdad que sí ¿Y cómo es una tarde de verano? Porrón, maní Porrón, maní, calorcito justo, linda luz Uno Nacho Y un buen culo Bueno ¿Qué sé yo? ¿Verano, Daniel? Sí, gris hoy, ¿no? Es verdad Está gris, está gris Pero por eso le vamos a poner color acá Ay, y como dijo alguna vez La maravillosa Frida Kahlo Dudo Mi vida sería más sencilla Si el sueño que tengo a las 3 de la tarde Lo tuviera a las 10 de la noche Sí, claro Gracias, Frida, por tanto Gracias, Frida Te agradecemos Gran frase, ¿eh? Gran frase Porque yo en la noche no me duermo No me duermo Y cuando estás como con una preocupación O algo así Dormí, te cuento Apágese, no se soluciona hoy No puedo estar en el banco ahora Lo que pasa es que el cerebro también, ¿no? El cerebro también, no ¿Por qué? Y esa frase aplica para todo El cerebro La gente nos ayuda Y el cerebro también ¿Me entendés? Porque una El cerebro debería entender Por favor Que se hace en las 10 de la noche Y debería comenzar a Naturalmente Pero, Daniel Las plantas se cierran Uno después tiene que tomar un clon Entendés Y da es otra cosa Y después si no lo toman No te dormís Claro, exacto Y después higiena parque Exacto, exacto Internación Pero el cerebro eso no lo entendió Ay, ay, tan vivo Tan vivo que es el cerebro Porque le dieron libertad de más Le dieron libertad de más Al cerebrito ¿Quién? ¿Para quién de eso? ¿Qué sé yo, Daniel? Pero miren el tema de los sueños Justamente O el tema de tener sueño Lo que le pasó a lo otro Ante ayer al chiquito este Cuando estaba hablando de Miley Se estaba bajo de glucemia El nene ¿Se durmió? Sí No sé si lo vieron Es que te juro que es Igual los actos escolares Es que ahí voy Vamos con eso ¿Cómo amo yo cuando el cliché se cumple? Sí Le pusieron un adolescente Póneme Laura ahora, Rini Por favor Un adolescente abanderado Sí ¿Y qué pasó? Se desmayó Pero sí, chicos Porque parece que la misma bandera El mástil o algo así Absorbe el azúcar en cuerpo Vos tenés un señor Una señora que hable Que sería director En este caso el presidente Y al lado un nene de 16, 17 Abanderado Aparte para llegar a ser el abanderado En un acto de la presidencia ¿Entendés cuán abanderado es? No, no Y se le baja Y se le baja Me vas a decir que a sabiendas No te vas a comer una medialuna Cómete una medialuna Pero ahí yo creo que pueden ser los padres Pero para mí esa es esta canción Viste que comienza esta canción Te baja la glucosa Poné al principio Poné al principio Mirá Y ya te flancé a la rodilla Ya te sacaron los tornillos de la rodilla Ya te Está bien, está bien Ya te empiezan a apagar la luz Mirá que Hollywood tiene cliché, ¿no? Sí Ahora El cliché del abanderado Que se desmaya en un acto Chicos Te inyecta el negro Usé mi antequendente de la lacto Sin repetir y sin soplar Clichés de Hollywood Abre un candado con una bala Con un tiro Que a la primera que matan Es la que tuvo sexo Y está buena Y un negro Bueno, ahora ya Ahora cambio Ahora el héroe es el negro Ahora Vamos a matar Al más blanco Albino que haya Primero Un albino heterosexual Y el señor negro quizás pueda ser el héroe Sí, sí, sí Y si un negro otro lo mejor Bueno Pero que son cositas Sí, sí Grandes clichés, ¿me entendés? El Tenés un camino iluminado Y uno oscuro Va por el oscuro ¿Entendés? Y si abrís Si tenés esos espejos en el baño Que se abren para sacar algo Cuando cerras Hay una imagen atrás ¿Qué cositas hay? ¿Qué cositas hay? Caerse mientras te estás escapando de algo Y esas caídas Que no se pueden levantar más ¿Por qué se caen? Yo nunca me caí Al punto de que se me apague el cuerpo ¡Levántese! Porque te quedás como desconectado de la realidad Y viene Jason El malo siempre camina lento Muy Y siempre llega igual Y siempre llega Antes Si no Te persiguió el malo Toda la película Y cuando te tiene por matar Te empieza a hablar Esto yo Mata Méteme un tiro en la frente No me hagas el malo Que yo entienda tus razones El stand up Si me voy a morir Los vidrios son inofensivos Es decir Yo atravieso un vidrio Lo rompo Y estoy intacto Completamente Sí, 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 sí Siempre hay un embotellamiento En una película Siempre Porque vos estás apurado Sí, sí, sí Si hacen un paneo con sol De una chica Tipo un video casero De esto de Si vos ves a la actriz Ponele Con una cancioncita como esta Bien Y que estás jugando con una cortina Tipo Suéltame Jimmy En el auto el pelo Sí, sí, sí Porque sopla Sos divina Está muerta Claramente Está muerta En 3, 2, 1 O cuando la película Pega a la vuelta Está muerta Está muerta la chica Por supuesto Y es el amor de su vida Y es el amor de su vida Y le cuesta Solta Y todo lo que va a hacer Va a ser pobre Y bla, bla, bla Todas las cosas Que la gente Le promete a la gente Una vez que no está El discurso inspirador De un entrenador De boxeo De básquet Cuando el bueno Tiene la oportunidad De matar al malo Aunque lo persiguió No lo va a matar Porque va contra su moral Lo arresta Dale, mete un tiro En la frente Joker Matalo al guasón ¿Me entendés? Sí Los recuerdos de las madres Siempre son colgando ropa al sol Es maravilloso Siempre Y toda sábana es blanca Nadie tiene un suéter rojo Siempre ¿Cuánto? Blanco Hay algo que si le han prestado atención Es Usar un noticiero de fondo Para ampliar más la trama Eso es clave Completamente Entonces vos con el noticiero de fondo Amplías mucho más la trama Y le cortas minuto a la peli Que eso en realidad Es una falencia Del director Como no pudo O la sobreexplicación de algo ¿Me entendés? Alguien está bajando Hija Te estás por ir ahora A tu clase de segundo año Porque vos Después de la muerte de tu padre Igual seguís yendo Porque sos la más grande de la familia Y te haces cargo de todo Y sos gran persona Y muy responsable Señora Eso se tiene que entender en la trama Déjame que suceda la peli Porque si no Me estás agregando un panfleto Está bien Sí mamá Estoy yendo Porque aparte de eso Yo cuidaré siempre de Timmy Que es el más chiquito Que murió Y no olvida a papá Que es un soldado Que fue a Irak Mucho menos Nadie contesta de esa forma Acortame la trama O el director Llévalo Es una falencia del director Sí, sí, sí O que no hay plata Sí, 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 sí Mira que dice Van en picada cayendo Y se agarran con una sola La agarrada de una mano La agarrada de una mano O cuando queda un dedo Chicos Se quiebra eso No, no, pero aparte No tiene fuerza Y lo levantan Pero ¿De quién hablas? Sí Hay un montón de cosas Los autos Todo el mundo sabe Unicable Para arrancar De verdad Yo me subo un auto Y no tengo una llave Me voy Yo no sabía que los autos Tenían cables Punto Pero aparte Que abro Que cable saco Con qué corto Con qué corto Y pelo Sacararacaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracar satisfaction O todo el mundo comprende 준비 Me gustaría saber Que alguien necesita un auto ¿Entendés? Imagínate en Córdoba Que alguien venga y diga Señor Déjeme su auto Que es una emergencia Que un turno Pero te voy a dejar la cara Así que te ve así y lo atropello y lo hago arrestar Dani, qué calor nuevamente por eso Deadpool llegó para mostrar todo ese tipo de voy a prender el aire sí, prende el aire estamos hablando de cine y series porque hoy tenemos la primera edición anda a poner el aire no, venga a escuchar el programa la primera edición de cine y series por el señor Daniel Curtino y quién les habla y Java se nos puso muy caro es el primer bloque que arrancamos hoy cine y series sin Java P así se llama el bloque no, no se llama así, pobre Java pero se fue, tiene demasiado éxito sí, sí, la verdad que le está llenando entonces, sí, ya no tiene tiempo pero bueno, cuando pueda va a pasar a saludarnos no, no, no hace falta me encanta el éxito amo, amo todo lo que está haciendo en redes la están rompiendo aparte tienen como una unión ahí con los chicos de Atracón en la Carta que también los quiero mucho le está yendo brutal punto, quédese con eso no hace falta que venga Concepción Arenal 1174 clichés de las películas todo el mundo cuando entra en el agua puede estar tres minutos bajo el agua y hacer de todo gritan, nada sacan cosas el post polvo el post polvo el post polvo lo más cliché del mundo la chica yendo al baño con una sábana ¿vos sabés el quilombo que es? con la camisa de él la camisa del grande encima ya aparecen con camisas y el chico no estaba con camisas no, no tiene camisas él es una persona de remeras camisa con la mamama una mamama mamama mamaca Ahí, pelo divino Y ella divina, ¿no? El chape de la mañana Vayan presos Si ustedes abren los ojos y le meten la lengua en la boca A la otra persona, vayan presos Puedes tener una uña de la chaluduera Y volver a chapa El santo sudario Chicos, ya toda la gente Se sabe que De última, si pintas algo, te das vueltita Y ven para allá Es una cosita de revir ahí, sin tocarse tanto El búfalo, ven Flor, la bolsita de madera con la baguette Y las hortalizas, ¿me entendés? Porque hay mucha hortaliza No, pará, cliché de Hollywood En el despido, la caja con el ¿Quién te da una caja En donde entra todo? La planta, el porta-retrato La cosa para tomar café ¿Y qué más? ¿Qué más tenés? Ponele que tengas un termito de estos para tomar agua Los fabricantes de bombas Basta de poner cable azul y rojo Pone un violeta O uno negro Porque si no saben qué pasa Es fácil desactivarla Porque vos vas a cortar el azul O cámbialos O cámbialos Hacele la trampa Hacele Que no tenga cable Y nunca la bomba La desactivan cuando le quedan tres horas No, no, no Un segundo Un segundo ¿Por qué no tres horas antes? Media hora antes Pudimos Qué difícil Hoy cine y series Bueno, se desmayó este chiquín, chicos Y amamos los clichés de Hollywood Y los clichés de la vida Como que El chico se desmalla El chico Porque sí, en el colegio hay mucho cliché también, Daniel A todos hemos tenido un compañero que se desmayó en un acto El que se desmaya y el que vomita Sí, claro El toma, vomita Ahí está Yo lo he contado muchas veces en mi colegio Era muy importante no conocer la historia de nuestro país como realmente era Pero sí rezar a las siete de la mañana afuera, no importa el frío Rezar ahí todos juntos Lluvia, lluvia, ¿no? Agua, nieve Había que agradecerle tantito a Dios Sí, sí, pero había que pedir perdón por el pecado A esa hora, ¿no? Se puede hacer al mediodía Hácemelo a las doce del mediodía No, era a las siete de la mañana, ¿no? Y yo tenía al vomitón Que también es alguien que estaba, el vomitón Tengo una historia que yo creo que ya le he contado Pero conta el tuyo Y me tocó Yo, en mi colegio también Te hacían tomar fila del más bajo al más alto Sí Y yo, en cierto Ibas primera, Florencia Siempre tuviste primera Yo elegí Germán Lancio No pegamos les tiros Florencia, abrizo elegí Germán Lancio Exactamente, los dos primeros Ya está, ya nos poníamos Y yo atrás mío tenía Quinti Quinti faltó Entonces me quedó Tomás No voy a dar su apellido Quinti faltó es el apellido No, le decíamos Quinti ¿Y faltó el apellido? No, faltó ese día Ah, no fue, Coli No es Quinti faltó Presente No fue Faltó Tipo Mara mía Y lo pensaste tipo en francés Falteau Faltó Pensé que se llamaba así ¿Qué burgués que sos? Quinti Se ausentó Ese día Ahí está Y quedó Tomás Y estábamos ahí Perdón Nuestro papá Quedó por mi culpa Mi culpa Mi culpa Y yo empiezo a sentir atrás A Tomás haciendo esto Ay, 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 Tomás Y yo dije Se me va a caer encima Tomás Ay, que no estaba rezando Claro Entonces yo no alcanzo a decir Me parece que Sentí una tibieza Nuca Espalda Cintura Kiwi Había desayunado Verde Me vomito Verde con puntos negros Y el cosito blanco ¿Entendés? El cosito blanco El chorro Viste que vos decís O sea, estás mal del panso Tenés un exorcismo Era lindo hablar Era lindo hablar Me empujó Y él era el vomitón O sea, vos lo escuchás El vomitón de siempre Y también era él Porque para mí está Todos tenemos a él Tengan cuidado Que es el que Siempre le está por pasar algo Si se golpea, se golpea fuerte Es el que se quiebra en el cole Este es el otro Todos teníamos al Es menos Es menos Agustín En mi caso era Agustín Por supuesto Es mucho menos Mucho menos Agustín Mucho menos Hora libre y todos Ey, eureka Y él agarraba el ventilador Lo tiraba al piso Y se bajaba Y así el helicóptero con la chota Y vos decís Agustín Menos Con la chota no Menos Agustín ¿Con qué quiere que hay? Bueno Es el que es menos Porque hoy era para denunciarlo También Agustín Digamos Si iba a sacar el chota Iba a ponerse un ventilador Y se lo va a cancherir A la cara de los compañeros Era rarísimo Es el que vos decís Es menos Agustín Es realmente menos Todos teníamos un Es menos El sobrexito Vamos a hacer una pequeña Poblita Mauro Truquia ¿Me entendés? Y vos decís Bueno, unos bombitos de olor No, cemento al inodoro Para que se haga un bosta Todas las cañales Mucho menos Negro Medina Mucho menos ¿Por qué tenés cemento La mochila? Es menos Yo fui un año Al corazón de María La peor decisión de mi vida Yo andaba a un colegio público Y mi vieja dice ¿Por qué no vas al cole? Que iba tu hermano Que qué sé yo Que pipipi Y dije, bueno, voy a probar un año Peor año de mi vida Horrendo Extra de eso Yo al fondo Lo más alto El centro del fondo Y estaba Por ejemplo La teacher La maestra Que era de matemática Me parece Eras vos ¿Qué le decís? La teacher Si era de matemática Ridículo Eras vos ¿Está bien? El aula Todo para allá Tipo Rini Me entendés Todo para allá Se levanta un muchachito ¿El es menos? No, 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 no Ah, no es el es menos El que vos ya sabés Que algo le va a pasar Ah, sí Unos kilitos de más Y tenía una verruga Muy llamativa Que le salía de la oreja No me lo olvido más, boludo No sé ni cómo se llama Ni cómo se dice Habrá muerto, no sé Tenía una verruga Muy llamativa Muy llamativa Un chico joven De 15 y 16 Sí Se levanta Y lo voy a hacer ¿No? Yo soy el chico Vos sos la maestra Estamos en vivo En Twitch y YouTube Y le dice Disculpe, sueño Le dice él, ¿no? Puedo oír Todo esto Era una ola de tsunami No te miento, boluda De vómito De vómito Hasta que la ceño ¿Por qué tan enfermo? La ceño Sentado en aquella punta Y eso Y yo así de fondo Dije, a la mierda Era un tsunami de vómito Es el de enfermo Yo dije, al aplauso Siempre tienen algo, viste Uno aplaudió Esto ha sido mágico Ese era el menos, ¿no? El eje menos Sí ¿Qué pasó? Pero vos sabés que fue como un tsunami Bueno, es el de la tensión Que nosotros también No quiero decir ¿Qué tiene que ver la verruga? Nada, era mi Pero ella fue llamativa Fue porque era Porque también le pasa eso También le sale una verruga ¿Entendés? Y espero que se la haya sacado Y nosotros teníamos uno Que una vez le decían Ay, le tengo que cambiar Sosa Sosa, ponele Sosa Sosa, por favor Escuche Facu que estaba atrás Dice Algo le pasa a Mariano Y yo se levantaba Porque está Muerto O sea, es muy desmayado Se había desmayado Y el otro Deje de dormir Algo le pasa Algo le pasa Y lo tocaba con la lapicera Porque siempre ¿Me entendés? Chicos, el chequén ¿Qué tema es ese? Porque uno Bueno, quizás Esto tiene que ver Con que hay veces Que vos te levantas ¿Entrabas al colegio A las siete? Ah, bueno Pero son todos los años Te levantabas seis y cuarenta y cinco Pero todos nos levantamos Esa hora de ahí Se había desmayado Sí, ya sé Pero no te tomabas Un cafecito con leche Una media luna Qué sé yo, no sé Estaba también el chequén Nunca me pasó O sea, porque vos te decís Es menos Que claramente había Un exceso de energía Que en mi caso Era un Agustín Uno de los Agustines Que llegaba a las siete Transpirado Vos decís ¿Te acabás de despertar? Hace cinco minutos Agustín ¿Así? No, yo te estoy hablando Cuando tenía ocho Ah, bueno ¿Me entendés? Todo muy sudado Y también tenés El chequén a nivel médico Que era el que El que Un acompañante terapéutico capaz Ah Porque ya es Ok, todos te pueden pasar cositas En el cole Te echas mocos Pero ya a la decimocuarta moneda Que te tragas Vos decís Hay algo que Hay algo que manda bien Los padres El psicólogo del cole ¿Entendés? Que vos decías Claramente A mí me pasó Con una compañera También No voy a decir nombres Que no es la Juli Que hoy No, no, no Ni la Ceci Ni la Nati Nuxio No, no es la Nati Empezó grande Nati Nuxio No, que Se casó la Nati Nuxio Sí, hermosa Tiene una hijita ¿Cómo es? Me haces perder La moneda La moneda Y este Chiquito amigo Tenías una amiga También Bien Que hoy pienso Y era una copada Que En sus quince Esa era hija De padres Muy adultos Ponele Padre Grande Grande Y no le comprendían mucho Ok Estaban en otra onda Entonces le organizan Una fiesta de quince A la cual Esa no quería Ok Era el sueño de ellos Todos viejos Claro ¿Me entendés? Tres o cuatro compañeritos Por supuesto Yo estuve invitada Porque soy una fantástica persona Ah, bien Y Y cuando empieza a bajar Baja con un vals Y toda una cosa de tul Que claramente Se la habían elegido ¿Bajar de dónde? Para entrar a la fiesta Una maca ¿Sabes en dónde? En uno de los castillos Esto de Nueva Córdoba fue Mucha guita había Ok Y cuando ella se para En el medio de los escalones Y empezó a sonar The Beautiful People De Marilyn Manson ¿Por qué? Y agarró ella De abajo del miriña Que hoy la veo Como una héroe La tenía planeado La remera negra De Marilyn Manson Se la puso arriba Amo Y empezó ¿Cómo es tu historia? Y ella cantaba The Beautiful People Amo The Beautiful People La rebeldía Se rebeló ante el Poneme The Beautiful People Yo lo vi En ese momento Quiero decir En ese momento dije Chequemos por armas Chequemos Pero Hoy también Lo veo Algo maravilloso En ese momento Entendés Se puso acá Iba bajando así Y los padres Ni enterados de esto Y de acá abajo Hizo así Así Del miriñaque Sacó la remera Se la puso Y empezó The Beautiful Ah bien Bueno menos igual Está buenísimo La rebeldía Menos igual Lo podría haber hecho Con los Backs and Boys Subile Subile Con los Backs and Boys Muerte la máquina Claro Una cosa así Y no sé si después Sonó Killing in the name of Claro De Rage Against the Machine Era mucho esto Killing K-I-L-L-I-N-G Killing in the name of Así Cuando tenían que bailar el vals Estaba todo el mundo mirándola Bueno bien la rebeldía Y ella ahí Ahí estaba Era que falta Este era el vals Se encerro Se encerro El vals Temazo Que temazo Déjalo Reña este Y esa era Como en mi caso La de Banco Chequeamos Mantengamos Si tiene balas En la habitación Si hay algún Requito de armas Subí ahí Como dice Daniel Bandone El mazo Bandone Bueno Era eso Te mando un beso grande No dije tu nombre Sabes quien sos No creo que me estés escuchando Porque debes estar Matando cachorritos Oh no Bueno Pero Pero también era un Chequeamos Si claro Claro Porque Había como mucho adentro Bueno pero Que no estaba pudiendo Como ese Los padres muy mayores Los padres no estuvieron contentos Con eso ¿Me entendés? Con todo vestido de cristillar Para que ella se ponga Una remera de locuras Está bien Con Si En fin Criches Y hay muchos más Flores Si claro A ver En la fiesta de 15 Podemos hacer 10 programas De lo que dice La velita O la rosa Y vosotros Si yo no tengo una vela A mí no me van a dar Tremendo Porque también Y la mesa principal Que vos decías Yo pensé que era mejor Amiga tuya Y no Estás al último No estaba ni en la lista Bueno a mí me pasó Una persona Porque yo En mi fiesta de 15 Uno de los asientos ¿Qué temas? Si no es un temazo ¿Qué hace? Tiene el bajo Tiene el bajo Le toca muy arriba ¿Viste? Muy arriba Muy abajo ¿Y cómo dice? ¡Bandon! ¡Bandon! En mi fiesta de 15 Dejé gente afuera Porque puse una foto De Liam Gala En una de las sillas De mi mesa principal ¿Cómo le iba a estar Liam? Una foto de Liam Gala En una Que lo tenía yo Y nadie se podía sentar ahí No Gente importante para mí No, no, no Claro No, no Si entiendo el punto Pero nadie podía usar esa ¿Qué verdad? Lilles No, no La que estaba re buena Y hoy después se juntan Y vos decís ¿Qué le pasó a la Estela Mari? Es verdad Todos, ¿eh? Muy de eso Igual él que estaba bueno Sí, bueno A nosotros nos pasó que Las chicas En general Y somos muchas Nos pusimos re buenas Bueno Con el tiempo Mucho mejor De lo que está No sé si todas Las compañeras tuyas Te digo El 99% Que las volví a ver Amigas y no amigas mías ¿Eh? ¿Las ves? La chica daba norte No, no No daba norte Normal Pero están mejor Hoy están mejor Todas Si vos ¿Vos has visto fotos mías La secundaria? Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Vos podés creer Hacé la comparación Y yo tengo alguna ¿Cuándo estoy mejor? Déjame de joder No, ya lo sé Ya lo sé Pero el común La julicin goma El común Es que vayan Pero no fue así En los varones Claro, los varones Los varones Mucho pelado Panza Se desmoronaron bastante Es algo muy del varón Es re del varón Muy del varón Tengo la bruja en casa Ya engordo Me pongo pelo en el pecho O sea, me entrando pelo en el pecho En la oreja En la oreja Y en los nazos Y le digo Vivi porque a mí no me van a gorrir nunca Porque está la bruja en casa Ahí está Porque la tengo bien comida Y está acá ¿Qué? Hay que confiarse El alambre de púa Lo levantan así Pasan por acá Saltean Patita, patita Ahí No te va a cuidar Mientras yo tengo que ir al gimnasio Esto peluquería Chicos Chicos Después ya me dicen No, a mí nunca me voy a gorrir Esperá, hacerme el final Así que A Liam Gallagher ¿Le sirvieron el postrecito? Cumple de 15 ¿Bailo el vals? No ¿Cómo bailo el vals? Con el porta retrato ¿Cómo no? Yo le había dicho a la Julia que me no alcance ¿Y pusiste el vals? ¿Vals, vals, papá, papá? Me hicieron bailar el vals ¿Cuál era el vals? ¿Cómo se llamaba? El Acá está Mira, justo está mi maravillosa madrina Betina Qué mujer, ¿eh? Qué mujer Betina Que estuvo en mis 15 Esa fue la que yo he contado Que en el video de mis 15 sale Betina Betina no toma alcohol No Hizo una excepción en mis 15 Ay, te cayó mal, Betina Y sale Y salió En estos 25 años 25 Dice en el video Yo cumplí 15 Era menos Pero la entiendo porque la hicieron tomar Estaba re nerviosa En estos 25 años Menos Sí No, con dita Con dientes Sin panza Y sin panza Sí, sí Que te lleve a Europa Y G de la Betina Dicen acá ¿Lo puedo dar, madrina? No puedo dar el Instagram No, no, no No, no No, porque aparte es una celebridad Esa se llama Betina Abayay Pero no sé cómo es su Instagram No, no, no Aparte ¿Vos estamos buscando qué? ¿Más 50, Betina? No, porque Más 40 Hasta 50 Bien, perfecto Hasta 50 Con buena Con buen laburo Bien Con todos los dientes Porque para malas elecciones Estamos los dos Sí Con todos los dientes Que no tenga panza Pelo público Sí o no No, no Esa es una mujer cordobesa Radicada en el sur Sí, sí Espléndida Huele fantástico Cantante Ella fue cantante Búscame India Quiere Guerra Que ha sido una canción De su grupo Con ese vamos a cerrar hoy Con India Quiere Guerra Con India Quiere Guerra Sí, sí, sí Que es una maravilla De canción De la cultura cordobesa Y es Excelente Madre Tiene una casa preciosa Una camioneta Esa es un Un catch Escucha esto Escucha esto Si vos no querés Que tu vida suene así Y suena, suena, suena ¿Y cómo? ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Escucha Con el paro Hoy su vida va a cambiar Se gastó en pintura Se fue la peli ¿Y cómo quieren que salga yo si esto es mi madrina? Claro Si la madrina era esto La India se pintó La India se pintó La India se pintó Esa India quiere guerra La India se pintó La India se pintó ¿Cómo llegamos a eso también? Esa India quiere guerra Esto lo hubiera sacado Alguien en Buenos Aires Y todavía se está cantando Pero olvidate La cachaja Cantando De Manixa En fin Bueno Hasta 50 años con guita Y todos los dientes Y los clichés Y de todo Hacemos el primer corte, Dani Me encantaría, Francia Porque tengo ganas de tomar un café Esto es basta, chicos Y tengo diario Tranquilos todos Esto no es una pausa Solo estamos tomando envión Para el próximo bloque Estás escuchando Basta, chicos Por las sucesos El mejor toro Un priteado, pa Ah, toro melo Toro y pomelo, pues Y un callado Toro con soda Para mí Toro y gaseosa de naranja Un fantino Toro se toma como más te guste Y más con esta promo Llevados, toro Y la gaseosa va de regalo A toro Torialo como quieras La solución a todas tus necesidades En vidrios En un solo lugar Vícor Vidriería de obra y particular Espejos Muebles Divisorios Trabajos a medida garantizados Vícor Vidriería Para tu casa O grandes edificios Llámanos al 461 5794 O visitanos en Avenida Armada Argentina 580 Vícor En Salamandras Córdoba No solo te acompañamos Durante el frío Se viene el calor Y tenés que conocer Nuestra línea de parrillas Fogoneros Parrillas móviles Chulengos Y asadores Buscanos en las redes Como Salamandras Córdoba O en nuestra web Salamandras Córdoba Punto com Puntuar Y elegí entre toda nuestra línea gourmet Salamandras Córdoba Todo el año Profesional inmobiliario CFI matriculado Fábrica de envases Robert Pack Todo para la industria gastronómica Vendés lomitos Pisas Empanadas Y querés que tu producto llegue bien Comunicate con Robert Pack 479 4614 Caridad Precio Robert Pack La casa propia debe ser prioridad Y desde hace 41 años Cooperativa Horizonte Te facilita el camino A través de su sistema Seguro Accesible Y flexible Querés saber más Seguinos en Facebook Instagram Y en nuestro canal de YouTube Recorre nuestras viviendas Conocer los detalles De nuestro sistema Lotes y ubicaciones disponibles Y las informaciones más recientes Además Podés pedir asesoramiento personalizado Dejándonos tu contacto por privado Con Horizonte Da el primer paso Y aposta por tu casa propia Horizonte Los pies sobre la tierra ¿Sufriste un accidente de tránsito? ¿Te robaron tu auto o moto? ¿Te chocaron? Estamos para ayudarte Siniestros CBA 3513 87 6787 Iniciamos gestión de siniestros Y reclamos Ante las compañías de seguro Contamos con talleres Y proveedores de repuestos multimarca Garantizamos resolución favorable Siniestros CBA Podemos ayudarte 3513 87 67 6787 Necesitas efectivo En Credil podés llevarte hasta un millón de pesos En el acto Y con mínimos requisitos Pero lo más importante Es que tu préstamo lo pagás En cuotas fijas No lo dudes más Ingresá a credil.com O llamanos al 0810 1-2-2-7373 Credil El mejor préstamo siempre Préstamo sujeto a una aprobación de requisitos Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado Somos Domo Venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad Basándose en innovaciones tecnológicas Ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales Visita nuestra tienda online con atención personalizada Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores Estamos en Avenida Valparaíso 3960 O visita domo.com.ar Domo, el nombre de la seguridad Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos Acércate a tu comercio de barrio más cercano y lleva tus tapas blancas Tu bolsillo te lo agradece Y el planeta también Coca-Cola retornable Magia que vuelve La Mutual Siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad Hospital Italiano de Córdoba Adhiérase a nuestro plan de salud 0810-333-9701 En Córdoba las tormentas son intensas durante el verano Ante este fenómeno climático Preservar la vida es de absoluta prioridad Si ves algún cable cortado en la vía pública Chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico No intervengas Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales 0800-777-0000 EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil X y Facebook EPEC. La energía de Córdoba Veterinaria El Naranjo Atención médica en consultorio o a domicilio Cirugías, internación, carnet de vacunación Consultas por medicación Lo que necesitas para la salud de tu mascota Además, nos ocupamos de su bienestar Guardería, pet shop, peluquería y más Veterinaria El Naranjo Venta de alimentos balanceados de primeras marcas Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833 Consulta por WhatsApp al 351-533-4473 Polo Positivo Polo Positivo Presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación Polo Positivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago También te esperamos como siempre En nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba Polo Positivo Energía positiva Somos especialistas en limpieza interior completa Y tratamiento para brillo de tu vehículo Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas Tratamiento ignífugo Guantes blancos Carafa 2864 Teléfono 480-0020 Guantesblancos.com Guantes blancos En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor Con un buen trago en la mano Desde los clásicos hasta las últimas tendencias Cada botella es una invitación para vivir al máximo Vení a conocer Manila Drinks Un lugar de momentos memorables Avenida Rafael Núñez 3612 Instagram Manila Drinks Y vos, ¿qué bebida estás buscando? Beber con moderación prohibido su venta a menores de 18 años Bancorte Beneficia Pagás solo con Cordobesa en 4 cuotas Sin interés Tu impuesto inmobiliario urbano Automotor Y embarcaciones de rentas Córdoba Manteniendo el beneficio del descuento del 30% Por contribuyente cumplidor Y el 15% más Por pago único También podés pagar en 12 o 18 cuotas fijas con interés Ingresá a bancor.com.ar Para mayor información Bancor El banco de la provincia de Córdoba Para los que viven pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de vida Visítanos en tu sucursal más cercana O consultá con tu productor asesor Caruso Seguros Tu segura compañía Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 O www.ssn.com.ar Llegate a Frenos Córdoba Te hacemos un presupuesto sin cargo Contamos con los mejores repuestos del mercado Atención personalizada por sus propios dueños Reparación integral de frenos Cambio de cintas y pastillas Encontranos en Juan Mejusto 3665 Barrio Alta Córdoba Teléfono 3513 Sesenta y tres Cincuenta y tres Ochenta y cinco En Facebook Frenos Córdoba Desde mil novecientos sesenta y ocho Brindando el mejor servicio Desde Mercurio hasta Plutón Pasando por la Osa Mayor Y unas cuantas estaciones espaciales Estás presenciando El mejor show audiovisual de la galaxia Basta chicos Por las sucesas Me gusta esto, Renzi Así que, sobre todo Sí, sí Dije sí, sí Dijo sí, sí Sí, dije sí, sí Sí, sí Sí, sí, miércoles ya Hoy es jueves, Flanis Saca todo, Renzi Es jueves Porque voy a decir Ya es miércoles Lo dice así Hoy es jueves Bueno, ya fue el miércoles Sí, claro Eso es lo que quise decir Ya fue lunes Ya fue martes Ya fue miércoles Todavía ni siquiera terminó La primera semana del programa Ni siquiera ¿Por qué uno va pensando, no? Que con los años Se pone más fácil Pero no No, 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 no Y te lo digo yo Con los años no se pone más fácil Los 30 no son lo que me prometió Sex and City, chicos Entonces Otro día más sin ser la Kardashian Bueno Bueno, hoy es jueves Hoy es jueves Hoy es jueves 7 de marzo Y estamos en vivo Estamos en vivo Sí Para un señor que mandó Fantástico Que dice La puta madre Hace media hora Que estaba escuchando música melosa Pensando qué pasa Sí Estaba en la 104.1 ¿Por qué? Le repetimos a la gente Ay, avisa 104.7 FM También nos pueden ver en YouTube Como Sucesos TV Y también en nuestro Twitch Como Sucesos TV Correcto O sea, ustedes ponen Twitch.tv Barrita Sucesos TV Exactamente Así Ahí Y se suscriben Si tienen Amazon Prime De manera gratuita Y si no También pongan Unos mangos Viejos Estamos comprando cámaras nuevas Overlay ¿Qué guita es? ¿Qué guita es? ¿Qué guita es? ¿Qué guita es? 153.506.360 Pensé que me iba a decir 153.000 dólares Abrimos el mensajero Para empezar a escucharlos A ustedes Hola Yo estaba convencida De que hoy era martes Todo el día Hasta que acerque a las 12 Alguien me dijo Che, viste que hoy jueves No, está acelerado ¿Qué le pasa Lo de bienvenido al fútbol? Está acelerado eso ¿Qué hacen? Para que lo tengo que cambiar Todo el día Ahora sí Yo estaba convencida De que hoy era martes Todo el día Hasta que acerque a las 12 Alguien me dijo Che, viste que hoy jueves Y yo Claro, jueves Así que se ve que Lola Estamos en la misma Tengo dos dudas Sobre el mensaje Porque ella pensaba Que era martes Y porque alguien llega Y le dice Che, viste que hoy es jueves ¿Qué tipo de charla? ¿Qué tipo de charla? ¿Qué tipo de charla? En este jueves de películas ¿Qué charla? Hola, qué hermoso Jueves que estamos viviendo Está bien, rarísimo A ver Si pudiera O volviéramos Un par Bastante de años atrás Pondría La India quiere guerra De Rinton De celular ¿Cómo no? Sí, claro ¿Ven? Bueno, es la joyita del día Y hoy vamos a cerrar Se puede todavía poner Ringdance al celu Se puede poner Ringdance al celu Sí, sí, sí A ver Escúchame, negra ¿Qué? ¿Cuándo le va a arreglar A 103.7 de Carlos Paz? ¿Quién no lo puede escuchar? ¿A quién le quiere carringo? ¿A si le desaparece su familia? Escuchá de la aplicación, vieja A los de 103.7 Porque es una radio aparte Claro, es una radio de ellos Pero si no, la app La app de sucesos YouTube, chicos Twitch Radio Kut A ver iPhone A ver Es un poquito de voluntad Ayuden también Ayuden Porque no están ayudando nada Claro Hablando de la fiesta de 15 Mi hija sorprendió todo Y pidió entrar con Shoot the Thrill De ACDC ¿Qué? 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 Yo entré con Oasis, viejo Claro ¿Cómo no? Si me acuerdo si yo fui ¿No fuiste, Daniel? A ver Por un año no fuiste igual Claro, de pedo Repos de abril Deja, Dani Si estamos todos igual Para mí estamos en febrero todavía Marzo nunca arrancó ¿No arrancó marzo? Che, porque yo ya pagué todo lo demás ¿Y serio qué bien? No, no, es una forma de decir Qué ordenado que está No, no pagué todavía Pero es una forma de decir Que ya el meta Qué bien A ver Una de las cosas que siempre pasa En la fiesta de 15 Es cuando Ponen el vals Y empiezan a entrar a bailar O un pariente A mí Sí, sí, sí Que entre el pibe Que cae en algo con la mina Y empiezan todos los amigos Y el padre la mira a la madre Y dice ¿Quién es este? ¿Vos sabías algo de esto? Un noviacito de los 15 Salvo que tenga 43 Díganme que todo eso ya terminó Las dos cosas Los pavos de los compañeros Haciéndote pasar vergüenza Y el padre Que todavía sigue diciendo ¿Vos sabías algo de esto? No terminó Te digo porque lo sé Todavía tenemos una novia Acompañé a un adolescente Que tenía una fiesta de 15 Y después me contó ¿Cómo son hoy las fiestas de 15? No, son bastante parecidas Ok Pero bastante parecidas Mantienen como el O sea, no hay como Cosas muy renovadas Por lo menos En estas que vi yo A ver Perdón, perdón Perdón Así, mesa, todo Mesas, cenas Canción para entrar Video Teo, postre Pollo O como el champiñón Con papas noces Si, lomo Sácalo, ¿no? Sí, sí Parecía Muy buenos días Yo tengo una pregunta Porque ustedes que lo saben todos Porque son lo más poderoso Que hay en esta radiofonia mundial Me gusta también que lo digan ¿Puede ser que hoy 7 de marzo Sea el santísimo día Que todo va a salir Como el centro del ojete? Qué bárbaro No los quiero amargar Con mi frustración No, pero amarguenos Si me lo pueden afirmar Como para saber Si esto va a durar hasta las 12 de la noche O capaz que son 15 días ¿Sabes qué me parece? Que es lo que dijo la otra oyente Que el mundo piensa que hoy es Marcos Y por eso está complicadito ¿Pero sabés por qué? Por el día gris ¿Alguien más está complicadito? Yo no estoy complicado No, te estoy preguntando a los oyentes Porque puede ser Porque puede ser que sea generalizado Dejemos de culpar Las malas decisiones a un planeta Yo me imagino a Mercurio Que dicen Me chupan un huevo Cruzado de brazos del planeta No tengo la culpa Estoy orbitando Estoy en el sistema solar Mientras ustedes me quieren decir a mí Lo único que me preocupa Es mi gran cercanía al sol Y ustedes me andan Que una especie que apareció de pedo Era un planeta de mierda Y me llegan Que me están culpando a mí Y yo no tengo nada ¿Entendés? Porque no se sacan la quiniela Que están cerca del sol Cuando ni siquiera le juegan ¿Me entendés? Entonces también Ahora yo Que tengo que estar viendo La culpa la tengo La radiación Por estar al lado del sol No puedo girar más, Flores Y tengo culpa del dólar ¿Eh? Entonces Chicos Y simplemente estoy Orbitando Entonces también ¿Viste? Es un lindo cosito para recortar Marta También nos dicen Hoy también está saliendo todo como el ojete En mi vida en general Nos lo dice el Juli Contanos Juli En general Digamos en todos los aspectos ¿Qué pasó? Juli Pero Chiquín A ver Contanos un poquito Pero 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 Venga Venga Será La angustia en palabra Y aplica a todos Y a todas Acá desde Miami Un día de reverenda laco En Miami también Chiquín Vamos a hablar del gordo cachete A ver cómo está Y también Te conté Sí, por eso Te miro así Hay más Hay más Ah, actualízame, ¿no? A ver ¡Contanos, Juli! ¿Qué te pasa, Nene? Bueno, Dani, a ver Cambio a la chica esta A Curti, ¿no? ¿Dónde quedó el manjin ese? ¿Dónde quedó? Se chapaba a todos los gatos en Amplage No, no, nunca No me ha hecho un sueño Primero que nunca fue así Yo en mi vida Y esto es papá Ay, Dani Cuidado Porque estamos con El cielo raso acá Nunca chapé en un boliche ¿Vos me estás haciendo un chiste a mí? Chapar en un boliche Chapar en un boliche Chapar En el biz de Cosos Te dio vergüenza Porque estabas chapando ¿En dónde? No No, 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 no No ¿Por qué abrís puertas al pedo? ¿Te das cuenta? Es que vos tenés distorsión a la vida Como en todo, Florencia De tu vida está todo distorsionado ¿Querés que te diga algo? Les cuento a los oyentes Esta chiquita está haciendo todo bien Me ha mandado masitas No, no te las mandó Las traje yo Y yo te traje una para probar Ah, pensé que ella me había mandado No, que las hace la madre Unas masitas griegas ¿Querés probar? Sí Una masita griega que Tráeme la masita griega Sé que me olvidé cómo se llaman Porque a la madre de la chica Yo la conozco Somos re amigas ¿La Elena? Sí, claro Sí Yo la conozco ¿Querés probar la masita? Me gustaría Te guardé una No, pero si no es para mí Si no Era en mí Te traje una para qué pruebas Tiene que hacer buena letra conmigo Es atrevida Ya sé, dice Entonces mínimamente Las masas son para mí ¿Entendés? ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Saladas? ¿Dulces? Deja que tu paladar Descubra todo Estoy por comer una masita Que me mandó personalmente La novia del Daniel Gracias de madre Esto está ¿De qué me hablas? Estoy indignada de lo ricas que están Implada los huevos De lo ricas que están Implada Porque no podés parar de comerla ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Pero viejo Poneme en un audio con la chiquita Así le hablo Ponela en un audio Está contando otra cosa fea Bueno Si no es muerte inminente ya Bueno Entonces Decirle que después del programa Chicos Las angustias ¿Viste? Traten de mos En el aire No Esas son galletitas No, 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 no No son galletitas Una masita Chico ¿No saben la cantidad de mántica Que tiene esto? Mal Tiene almendra No es que tiene Hay uno que se llama Curambie Que no es este Y él se llama como Mi, mao, mi Porque ahora comes Otras cosas Sí Ahora probás otras cositas Sí Ahora sos abierto gastronómicamente Soy griego ahora Dame un plato Curtinopulos Así me llamo ahora No, pero es que me coge mucho ¿Está rico o no? Está rico o no ¿Está rico o no? ¿Te gustó o no? A ver, a ver Es un día de lalaco Para ese Miami Y yo acá Que estoy saliendo Por una calle de tierra Y charremi Y bosta Cómo me va Están todos mal hoy ¿Qué pasa? Soy camionero Hace de 9 de maña Que estoy clavo en un super Con dos pales Había como 45 camiones A él donde mío Y bueno Y tengo que ir a otro Que me está esperando También con carga Sí, amigo Me parece que hoy Tienen que salir Todo como el orto ¡Ey! Y no sabía, che Que estaba así el día Mira Yo tuve un día esplendoroso hoy Bueno, Dani Pero maravilloso Bueno, bueno Desde el momento En que amanecí Hasta ahora venía Una cosa maravillosa Dije ¡Ey! Mucho tiempo Pero he tenido un día Tan alevoso como este Está bien, Dani La gente no lo está pasando Pero con guita Con otras cosas para hacer Dije ¡Ey! ¡Diazo! Por eso me llama la atención La empatía ¿No? La empatía Por eso me llama poderosamente La atención A ver Que Curtino no chapó nunca En un boliche ¿Saben qué? Estoy muy cansado No, yo también Que venga Durio Que se larga llorar Nomás Y vamos No, yo te Yo no quiero tener Viste Ya estoy probando los límites Viste Hasta donde puede Porque yo Semejante pelotudez Que entre por mi oído Mi pabellón auricular Retumben el martillo De mi tímpano Y tenga que ingresar ¿Entendés? Y que yo Lo traduzca A ondas electromagnéticas En mi cerebro Y entienda La estupidez Que acabo de escuchar Me está tomando un tiempo Nunca A ver Daniel Que vos digas Que no chapaste en un boliche Como que Lola diga Que no conoce la noche A ver A ver Bueno Te fuiste un año No te volviste No, en esto En esto voy a salir En defensa de mi amiga La Florencia Por favor Voy a salir en defensa De mi amiga La Florencia ¿De qué forma? A ver Voy a salir en defensa De mi amiga Deje comer Aunque Es que está riquísimo Sí Aunque ustedes piensen Todo lo contrario Que la Florencia Una zurda Loca No dijeron eso De cara de traba Lo que fuera No dijeron tanto No ha salido tanto No ha salido tanto No ha salido tanto En el En el pospandemia ¿No salí? No ha salido tanto Ya estoy No El chica Modosita de la casa Soy una señora De la casa Esa anécdota ridícula Que se viralizó al pedo Diciendo que vos un día Te saltaste de la ventana De tu casa Para ir al baile De la barra Es todo verso Y te guinzaste la gamba No ha salido tanto Es más Te haría falta salir un poquito más Está caro Está caro Está caro viejo A ver Hola Rini Dani Lola Qué año de mierda Ya el día de hoy Es una voz El mes ni hablar Melo macarona Se llama Lo que acabo de comer Hace 11 años Que lo quería saber Ya está Nos importa un sorcho Daniel Tu buena energía Estamos todos Psiquiátricos Yo no Para mí Está el mejor año Salí Me picaron dos mosquitos Uno en cada ojo Acá Mirá En el iris Están todos mal Recambiaron encima Y declararon por dos pales La mujer está pasando Muy bien chicos Son distintos Acuerdos marítales Besos muy grandes No a la verdad Es que yo te guste ¿A quién crees? No al Matías Quiñonero Que le queríamos Manda un beso Comunicación del Club Alléctico Talleres Que siempre nos escucha Y a vos te ama Te mando un beso enorme Deja el celular Ahora Que estamos haciendo un programa Y si pero me manda Mateo Deja el celular ¿Qué? Mateo en el corte Estamos haciendo aire Mateo me está mandando Con el Mat Quiñon Que le mando un beso enorme Con las galletitas Aténdeme el aire Bien que te gustaron Aténdeme el aire Aténdeme el aire Bien que te gustaron Aténdeme el aire Aténdeme el aire Así te huideca No te va a quedar un pelo Así te huideca Concéntrate que no vamos Ni una semana A ver No la verdad Es que yo tengo un lana Y yo tengo un día espectacular Sí Sí Cierto La verdad Estoy estropellado Por el éxito Bueno Aquí no puede Se cae por pobre No pero si esto No tiene que ver con dinero Hoy podríamos hacer El juego de negro Ahora que lo estoy pensando Es la intención De cada uno Ay Daniel No seas tan ridículo Las endorfinas Que te da la vida Ivana Nadal A ver Yo también soy camionero Desde las ocho de la mañana Estoy en el transporte Para decirme también Descargar a la mañana O sea Figura que hoy No trabajé Así que sí Es un día de M hoy Ay Era muy largo Pero y cómo es eso Y que no se lo pagan Se ve que no Daniel Sí Qué día de mierda Que está teniendo el señor Como a mí A esos de Buenos Aires Que me contrataron A misión de trabajar Ah bien Supera a los flores No lo estoy rellegando Muchísimo Tengo taller mecánico Ya me machuqué los dedos Me caga mazazo No salen las piezas Están pegadas La gente no tiene un mango Falta que vengan los trozcos Estos estaban a la tarde No va ¿Metrópolis? Los trozcos Bueno Día del orto Bueno Me levanté Me fui a hacer las compras Para el almuerzo Tenía una rueda pinchada En teoría De una camioneta nueva Que no sabía Cómo se le sacaba la rueda Tuve que hacer un curso Después la llevé A parcha Y no tenía nada ¿Cómo no tenía nada? Por hacer todo el trámite También me arrancaron la cabeza Y acá estoy llegando Tarde a la hora Sin cabeza Está llegando Le arrancaron la cabeza Con el precio Ay me asusté Tuvo que pagar mucho Escuchame Hoy va a ser esto Perdón Va a ser esto De desgracias De los oyentes Pónete Que tengan una vida de mierda ¿Qué nos hace a nosotros Que nos van a contagiar De sus desgracias Pero haceme el grandísimo favor Nuestro servicio Tiene que ser Abstraer Demencia ¿Entendés? Pónete O canción de enojo ¿Qué puede ser? La pensaban un montón Canción que esté enojada O canción de enojo De ser enojada O podemos poner Es una cuestión No Qué pedazo Si no quiero No Si no ACDC Algo ¿Me entendés? Una canción enojada O sea que sea O que te hable De que tengas un día mejor No, no Porque si no ponemos Color Esperanza Ponen Color Esperanza Claro Y vamos con C Que si no Y nos terminamos De arruinar el jueves Giuseppe Carlo Tiene dengue Confirmado ¿Alguien más con dengue, che? Acá Giuseppe está confirmado Del dengue La pasan mal Los que tienen dengue Me parece Ay, sí Yo te tengo miedo, Dani Sí, yo también No lo paso No lo paso, eh Me lleva el mosco, eh A mí me lleva el mosco Me lleva el mosco Mira, escucha Para Giuseppe con dengue Para el señor sin cabeza Porque ahora somos esa radio Sí, sí, claro Arriba, che Sí, claro que sí Qué día de llano Y encima de Daniel Qué bronca Que me da Juana Sí, a mí también me da bronca Qué dice Porque encima de este enamor Eso es un estúpido barba Sí, mal Tremendo Te amamos Pero eso es un estúpido barba No puedo pedir perdón Por estar enamorado Que es un gran día Y encima Una chapas Tiene un boli Nada, sí, las cosas Que hay que Apaga todo Podría escucharle la canción Que deje de hablar Este señor Hace horas Dime si yo puse el audio Dijo, pero ¿por qué? Quiere escuchar Más bronca Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos ¿Qué cosa? Sacarlos afuera Y la vaina Es brindarse De cada color Para que tengan un día lindo Porque somos esa radio ahora Claro que sí Claro que sí Me hicieron llorar Dicen acá A ver ¿En dónde? Qué manera de arruinarme el día No se dan una idea Lo que han provocado ¿Qué pasó? Tenía tan guardado Tan metido En el inconsciente Un recuerdo Reprimido Que me había olvidado Con este tema De la India Que quiere guerra Me hicieron Recuerda Cuando en aquel corso Todos nos disfrazamos Y salimos Caminando por la calle Y venía mi mamá Lindo Disfrazada de indiesita Y todos los mangin Eso que había En mi barrio Y me agallaron Para el cagador Me charlaban Con mi mamá La indiesita Yo había reprimido Eso Y ustedes me lo sacan Qué día de mierda Carajo Le desbloqueó un recuerdo Nunca voy a poder Sí, sí lo puedo entender Porque es un tema cultural De la estupidez De cómo criaron a varones El tema de que alguien Se ofenda Porque le dijeran Que sus madres Están buenas Ah, sí Pero aparte No te digas eso A mi mamá Tu mamá Con mi vieja no, ¿eh? Con mi vieja no No le están haciendo nada Le están haciendo A vos un comentario Nunca lo entendí A mí hay algo Que amé en mi vida Es que mi mamá Estuviera tremendamente buena Bueno Conseguíamos todo Nos estacionaban el auto No me digas Pero chicos Déjate de joder Muchos beneficios Pero claro que sí Muchos beneficios Muchos beneficios Aplaudimos cuando se hizo Las tetas Bueno Pero cómo no Menos datos Ya te de joder Menos datos Hola, ¿cómo andan? Sí, para que vean Que no todos Están teniendo un día De mierda Yo sí Que estaba en la casa Del camionero Que está haciendo cola Ahí para que lo descargue Ahí va Estamos haciendo cola Acá Y está con la mujer Del señor Dijo Yo veo que sí Hola, hola No creo en Mercurio Retrógrado Creo en el país Retrógrado Que tenemos Pero bueno Yo lo único Que quiero es salir Con Flor Es con otro Es con otro programa Quiero salir a cenar Dame la chance Pero Florencia Bueno, quizás Podría ir con tu pareja Y el que vaya con la suya Sí, claro Si no dijo De ir solo Que se yo Y demás A ver Ah, creí que yo No me ha tenido un DMR Bueno Voy a pagar la tarjeta Como todos los meses Renego Porque me cobran en efectivo Tengo que sacar 90 lucas En efectivo El cajero más cerca Lo tengo como 15 cuadras ¿Por qué en efectivo? Voy A Villa Plata en el cajero Sí Voy a pagar Y que me dice la chica Estamos cobrando con débito Bueno Bueno, a ver Digo, pero si todos los meses Me cobro con efectivo Pero hoy te cobramos con débito Con débito Claro Bueno A ver Cobra menos 23 lucas Con débito No, cerca lo tengo como 15 cuadras Voy A Villa Plata en el cajero Ay, largazo Voy a pagar Y que me dice la chica Estamos cobrando con débito Claro Claro Le digo, pero si todos los meses Me cobro con efectivo Sí, pero hoy te cobro Con débito Claro Bueno Cobra menos 23 lucas Con débito No, solamente te puedo Vale mitad Ah, ok Voy a cobrar 40 Sí A ver La puta madre Bueno, a 5 cuadras Tené otro Me dice para ir a pagar Voy a pagar el otro Solo con efectivo Le digo, córra menos 23 lucas No, me dice, no puedo Solamente te puedo cobrar 40 Porque no tengo más crédito Claro Con débito Bueno Cobra menos 23 lucas Ajá Con débito No, solamente te puedo cobrar 40 Ah, bueno, qué difícil también Bueno, a 5 cuadras Tené otro Me dice para ir a pagar Voy a pagar el otro Ahora sí Recibo el efectivo Había locales muy cerca 23 lucas Sí Bien Me dice, no puedo Solamente te puedo cobrar 40 Porque no tengo más crédito para cobrar Claro Claro Pago 40 Sí Cero al otro Le digo, ahora sí Córreme con débito Que me quedan 43 más No, te puedo cobrar Claro, claro Solamente te puedo cobrar 40 Porque no tengo más crédito para cobrar Bueno, señor Pago 40 Sí Me vuelvo al otro Le digo, ahora sí Córreme con débito Que me quedan 43 más para pagar Sí Claro Me dice, no, te puedo cobrar 40 Y los otros tres ven y pago mañana Tienes ganas de ir 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 Y me dice la chica Estamos cobrando con débito Bueno, también pobre cajera No No le entendí Estaba cobrando con débito Con efectivo Chicos, solucionan el tema de la cobranza Te puedo cobrar 40 Y los otros tres ven y pago Bueno Bueno, bueno Tienes ganas de ir No, no prende fuego No, no, no Está bien Bueno, gracias Te pago yo La chote la doy Oye, se la pagamos nosotras Por Dios Hágalo de la casa Es difícil Va, se arranca Todo venido bien Hasta que escucho ese tema Qué canción de mierda Bueno, chicos Por Dios ¿Qué le pasa? No hay color esperanza Dale, anda a laburar Dale A Diego Torres Lo estamos mandando a laburar Anda a laburar a Diego Torres Ha laburado el señor, ¿no? Nunca en mi vida Me succiona tanto un ex Un mensaje Bueno, bueno ¿Qué le pasa? Alguien que llaman el radio Pediendo que le dé una oportunidad Pero por favor Como yo Vamos que somos muchos Día de mierda Me avisaron que le tengo que hacer motor a la moto ¿Hacer el motor? Arriba de un millón y medio de pesos Ayer cobramos Y cobré 80 mil pesos menos ¿Por qué? Así que si alguien sabe de algún laburo Disponibilidad horaria Sí, acá no De 18 a 0 horas ¿De 6? Bueno, esperá, Flor Si alguien tiene ganas de darle laburo a este señor De 6 a 0 Es buena ¿De qué mandes? Pará Eso tengo que aguantar en el taxi ¿Por qué tienen hijos? Bueno, no sé Escúchenme ¿Y usted por qué taxi? Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Al final del programa Vamos a poner India adquiere guerra Y tiramos todas las desgracias Nosotros ahora como responsables Vamos a hacer una pausa Y en el próximo bloque Vamos a dar Hacer un bloque Sí De lo mejor que parece que podemos hacer hoy Que es sumergirnos en otras vidas Que son las series y las películas ¡Yeah! Cambiar la realidad ¡Sí! Tengir demencia ¿Cómo hace años que venimos así? Así que ya volvemos ¿Capa que volvemos? Hacer los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar a tu futuro Con el corazón Ocho años Cuatro formaciones Dos mundiales Una pandemia Y bastantes cambios de gobierno Estás en Basta Chicos El programa de tu vida Polo Positivo Polo Positivo Presenta su nueva tienda online En electricidad e iluminación Polopositivo.com.ar Entrás, elegís Y compras con todos los medios de pago También te esperamos como siempre En nuestro showroom De Jerónimo Cortés 40 Alta Córdoba Polo Positivo Energía Positiva Somos especialistas En limpieza interior completa Y tratamiento para brillo de tu vehículo Guantes blancos Limpieza de sillones Cortinas Alfombras Sueltas y pegadas Tratamiento ignífugo Guantes blancos Guantes blancos Carafa 2864 Teléfono 480 0020 Guantesblancos.com Guantes blancos En Manila Drinks Estamos convencidos De que la vida se disfruta mejor Con un buen trago en la mano Desde los clásicos Hasta las últimas tendencias Cada botella Es una invitación Para vivir al máximo Vení a conocer Manila Drinks Un lugar de momentos memorables Avenida Rafael Núñez 3612 Instagram Manila Drinks Y vos ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación Prohibido su venta Menores de 18 años Okinoy Es una empresa líder En fabricación Y distribución De motopartes Y motocicletas Okinoy Es venta de repuestos Y accesorios en Argentina Okinoy Es innovación Y confort En cada detalle También disponemos Líneas de moto Y bicicletas eléctricas 100% ecológicas Conocen más En nuestras redes Okinoy Es un fuerte compromiso Con la industria nacional Bancorte Beneficia Pagás solo Con Cordobesa En cuatro cuotas Sin interés Tu impuesto inmobiliario urbano Automotor Y embarcaciones De rentas Córdoba Manteniendo el beneficio Del descuento Del treinta por ciento Por contribuyente cumplidor Y el quince por ciento Más Por pago único También podés pagar En doce o dieciocho Cuotas fijas Con interés Ingresá a Bancor.com.ar Para mayor información Bancor El banco De la provincia De Córdoba Sumate a una alimentación Para los que viven pensando Colchones y sillones Si buscas invertir en tu descanso de calidad Dormi más Es el aliado de tus sueños Colchones Sillones Y todo lo que necesitas Para invertir en tu espacio De mayor confort Dormi más Rodríguez del gusto Esquina los granaderos Ahí En las cinco esquinas Dormi más Garantizamos tus sueños En Sunny Plus Somos especialistas En instalaciones sanitarias Con más de cuarenta años De experiencia Tenemos el stock Al toque Para que tu obra Siga avanzando En Sunny Plus Encontrarás Los mejores productos Y los mejores precios Para tu instalación sanitaria Y podés abonar Con el plan Ahora doce Y con todas las tarjetas Visitanos En nuestras sucursales De recta Martinoli Ocho mil ciento sesenta y tres En nuestra casa central De Magariño Cervantes Novecientos once Y ahora también En Zona Sur Avenida Armada Argentina Setecientos setenta y dos Sunny Plus Acompañando tus proyectos Loza Ordano Inmuebles ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también Ventas Alquileres Administraciones Asesoramiento jurídico Trabajamos con los mejores Desarrollistas de la ciudad Loza Ordano Inmuebles Armenia Esquina México Teléfono Tres cinco uno dos Cuarenta y cinco Cincuenta y cuatro Cuarenta y cuatro Llegate a Frenos Córdoba Te hacemos un presupuesto Sin cargo Contamos con los mejores Repuestos del mercado Atención personalizada Por sus propios dueños Reparación integral de frenos Cambio de cintas Y pastillas Encontranos En Juan Bejusto Tres mil seiscientos sesenta y cinco Barrio Alta Córdoba Teléfono Tres cinco uno tres Sesenta y tres Cincuenta y tres Ochenta y cinco En Facebook Frenos Córdoba Desde mil novecientos sesenta y ocho Brindando el mejor servicio En Salamandras Córdoba No solo te acompañamos durante el frío Se viene el calor Y tenés que conocer nuestra línea de parrillas Fogoneros Parrillas móviles Chulengos Y asadores Buscanos en las redes Como Salamandras Córdoba O en nuestra web Salamandrascordoba.com.ar Y elegí entre toda nuestra línea gourmet Salamandras Córdoba Todo el año Con Coca-Cola retornable Podés disfrutar momentos mágicos Acércate a tu comercio de barrio más cercano Y lleva tus tapas blancas Tu bolsillo te lo agradece Y el planeta también Coca-Cola retornable Magia que vuelve Fábrica de envases Rover Pack Todo para la industria gastronómica Vendés lomitos Pisas Empanadas Y querés que tu producto llegue bien Comunicate con Rover Pack 479-4614 Caridad-precio Rover Pack En Manila Drinks Estamos convencidos De que la vida se disfruta mejor Con un buen trago en la mano Desde los clásicos Hasta las últimas tendencias Cada botella Es una invitación Para vivir al máximo Vení a conocer Manila Drinks Un lugar de momentos memorables Avenida Rafael Núñez 3612 Instagram Manila Drinks Y vos ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación Prohibido su venta a menores de 18 años Por si no te diste cuenta Estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual Que acompañará el resto de tus días Haciéndote vivir tres horas de fantasía lisérgica y atemporal Esto es Basta chicos Por las sucesos 11 minutos pasados de las 2 del mediodía Y aquí comienza El bloque de cine y series Sin jabapés ¡Qué hermoso! Y recuerden que Grabar las películas Es lo mismo que robar un auto Lo decía ahí Y que Fíjense en el holograma del pirata Y que te iba a buscar el FBI Claro que sí ¿Cómo que no? El holograma del pirata ¿Vos entendés lo que era el nivel de seguridad? Era una porno El FBI está tuyo Y si no brilla bien el piratita Te caen en cualquier momento chicos Tenemos un audio muy especial Antes de iniciar A ver Me le paro de mano a cualquiera de esos dos Que están en la mesa Que no vieron las 10 nominadas del Oscar Yo sí Cosa que sí hice A mí me faltan Y ustedes dos no Yo le mando un beso y los quiero Porque habla de por mí Eso te hago También ¿Me entendés? ¿Cuál te gustó más Java? A mí la zona de interés me fascinó Y de qué Escuchen cómo va a ser Va a ser dos recomendaciones Y vamos a después Desentrelazar Ok Una peli Una gran película En la mente O en los estándares de quién De nosotros Sí, sí No, no hay otro No, no es que acá No somos rol de cosas No No, no, no Es para nosotros Exacto Nuestro termómetro Punto Según quién Yo Dicho eso Ya está Ya está Aclarado Está explicado Bien Y el señor Daniel Fernando Curtino Ha traído dos cositas Lindas que las quiero Todas Para recomendar Sí, gracias Flor Me ha aburrido de ver cosas En este tiempo Le respondo al señor Javier Enrique Pez Que sí he visto todas Pero a qué vengo yo A recomendar Yo vengo a recomendar El Negri Y cómo no Porque acá ya habían puesto Van a recomendar cosas Que estén en Apple TV Tal vez sí en algún momento Sí, no, no, bueno, sí Pero le dije a la Flor Sí, Flor Yo quiero recomendar esta Pero Voy a ir a algo Que tiene De negro Una película de negro Y para el negro Está en Netflix Por lo tanto ya Es de negro Ya en Ya en Y actúa Adam Sandler Punto Ya está Con eso Se terminó mi columna Negrix Ya está Está en Netflix Bueno Y actúa No, perdón Porque vos acá sabés Y esto sí Lo bancamos a muerte Adam Sandler Ay, vos no tanto Yo Ay, vos no tanto No en todo Ay, boluda Yo no en todo No, yo lo banco full Yo no te Lo quiero, sí Me parece bueno, sí Pero No tengo ese pedestal Tan alto Que tiene mucha gente No, lo banco full Primero Porque yo admiro La ductilidad Como así como voy Como yo Del drama y la comedia A la altura Adam Sandler Lo que este señor Cuando se corre de la comedia Lo que actúa Bueno, lo vimos en Ancat James James, perdón ¿Por qué lo dice en inglés? ¿Cómo era? ¿Por qué lo dice en inglés? Ancat James era Gran película, ¿no? ¿Cómo era Ancat James? Diamante en Bruto Diamante en Bruto Bueno, bueno, bueno Sí, que ya es Una excelente película Pero ahora viene Con un astronauta ¿Qué es? El astronauta Así se llama The Starman Se llama No sé cómo le dicen ustedes El astronauta Perfecto Esto está basado Acá voy a un dato Porque está basado En un libro Que se llama El astronauta de la bohemia De un autor Checo ¿Está bien? Por lo tanto La película está situada Como en una onda Checoslovaquia Bien All right Son ese tipo de países Que no sé qué me espero La muerte No, claro Pero viste que No lo puedo ni visualizar Bueno, Checoslovaquia Era parte de la Unión República Porque ahí ya En el escándalo De separaciones de ahí Ya no sé El folclore de cada cosa ¿Qué es? ¿Me entendés? Es verdad Pero, bueno Para arrancar Habla de esto Aclaro de por sí Esto es una película De amor Ah ¿Ok? Rara ¿Drama o romance? Drama Bien Ten ¿Qué vos decís? Conjugado Enredado Difícil Te deja un mensajón No spoilers Porque te saco el flequillo Pero hay que decir algo A lo largo del último tiempo Adam Sandler Viene por protagonizar Casi exclusivamente Comen Lo sabemos Nos hace reír Y es de estos actores Que tiene un séquito De gente no tan talentosa A la cual lleva Sí, él contrata A todos sus amigos Para que tengan laburo Pero Cuando te mete el dramita Que ya lo hizo Como con lo que decía La flor Diamante en bruto Y ahora llega El astronauta Basada en esta película Que se llama El astronauta de la bohemia ¿De qué va esto? Chicos Se van a preguntar esto Está en Netflix ¿No? ¿Es ciencia ficción? Sí O sea Es un drama Romántico Maquillado en ciencia ficción Exacto Es como que la ficción O la ciencia ficción Es como Para darle un contexto Al drama romántico Voy a irme A una de las mejores películas De la historia En mi opinión ¿Sabes cómo se tiene que llamar? Cine y series En nuestra opinión Perfecto El blog Perfecto En nuestra opinión Perfecto Que es interestelar Sí Que me parece Ya una obra de arte Sí, sí lo es Pero también hay La ciencia ficción Si bien Es una parte mucho Más potente Ok Ahí Todo se termina entrelazando En el amor Exacto Y no en el amor romántico Bueno, acá es menos Porque acá es Menos ciencia ficción Y más O menos concepto Tan raro Y el drama ¿De qué va esto? Es un astronauta Checo La película La película te va narrando Él arranca Porque él está En una misión Yendo a Júpiter O sea, es el ébel Ya estamos como En otra época No te dicen nunca el año Pero está Pero es ¿Cómo se llama? Cuando es un tiempo Que está basa Cuando es Tipo Black Mirror Que vos no sabés Si es en mil O en treinta años Que se dice Que es una Distópica Sí, bueno Pero esto no es distópico Entonces no me haga pensar tanto Adam Sandler Interpreta a Jacob Está bien Un astronauta Que está enfocado En su carrera Muy enfocado En su carrera De astronauta Y tiene una misión De un año Fuera de su casa En la nave espacial Solo Tiene que llegar a Júpiter Porque apareció Una nube Que vos la ves Desde la tierra Una nube púrpura Y tienen que investigar ¿Qué es eso? El viaje tarda Seis meses de ida Seis meses de vuelta Solo Solo En la tierra Su esposa La bella Carrie Mulligan Que la vimos en la De la chica que se venga ¿Te acuerdas? Que se venga de los ¡Ah! Exacto Está bien En la tierra Está su esposa Que se llama Lenka Recuerden que todos Son personajes chicos ¿No? Lleva Está embarazada Sola Su marido hace seis meses Que está en el espacio Solo Hasta que decide Ella abandonar El hogar matrimonial Porque dice No aguanto más Este hijo de puta Está yendo a Júpiter Y lo bien que haga Solo Y yo tengo acá La crianza Que se yo Entonces Jacob Desde Júpiter No tiene idea Cómo solucionar Sus problemas maritales Se entera Porque la mujer No lo atiende Él tiene una Comunicación directa Hablando Sí, pero no Hablando Pero no lo atiende Hablando Y no le atiende Las cosas se solucionan Hablando Pero no le atiende Hasta que Nada de esto es spoiler Todo esto aparece Hasta que Una gigantesca araña Se decide ayudarlo Que le aparece en la nave Anda hasta ahí No, no, no Anda hasta ahí Horrible La araña Y habla No, diga No, no cuentes más Bueno, pero no cuentes más Y se decide ayudarla Porque ella dice Mira Te vi muy solo Perdido en el universo Yo también estoy solo ¿Qué nos pasa? Escúchame Vamos a ir hasta ahí Ya me intereso ¿Qué nos pasa? Ahora, tengo ciertas preguntas Que vamos a hacer De todas las recomendaciones Ok ¿Se puede ver en familia? ¿O es adulta la película? Es adulta Es adulta ¿Hay que estar entero Para verla? Si vos estás como Tenés que estar bien Con tu pareja Ok Buena data ¿Da ansiedad? No No O sea No ¿Se llora? Sí Podés llorar tranquilamente Listo Sí, pero tiene un mensaje Potentísimo Nivel de Tenemos que encontrar Cuál va a ser Nuestros Cuántos El Java que tenía Cuántos peces Sí ¿Cuántos basta? ¿Cuántos basta? ¿Cuántos basta? ¿Cuántos basta? Del 1 al 10 Ay, del 1 al 10 Ay, qué divertido Le huele un 7 Un 8 No, no, no No, no Está muy bien No, está muy arriba No, está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Porque hay una parte Que también está Todo esto del tiempo Y el espacio Y el tiempo Como concepto Del ser humano A mí ahí sí Es lo que te digo Que causa ansiedad Pero eso es cortito Es como anecdótico Es una anécdota ¿Cómo es? Eso es cortito ¿Cómo lo tuve? El personaje de la araña Bueno Que llega a ayudarlo a él Bueno, bueno Ya está Tanto en los No, no Porque eso no es Así arranca la película Tanto en los problemas de él Siento que tiene que ir hasta ahí Como en los propios problemas de la araña La araña es un ser De otro planeta Bueno, hasta ahí Que le aparece en la nave Bueno, Daniel, hasta ahí Pero si así arranca la película Pero o sea Te estamos diciendo hasta ahí Pero qué difícil Sinopsi, viejo Sinopsi Hay un momentito Que podés llorar Por sí o por no Cada una Si una lágrima se afloja No pasa nada Ya hay gente acá Que te está matando tú La cantidad de bastas Que le has dado Y pero si Acá le están dando dos bastas Pero si han visto Rambito y Rambó Bueno, Dan Florencia ¿Qué me vienen a hablar? Dejame de hinchar las pelotas Los caballeros de la mesa cuadrada Con Rolo Puente ¿Qué me vienen a hablar? Si no les gustó El astronauta de Netflix Chicos, no vean nunca más nada Aparte recuerden Vean Dumbo Esta serie se llama ¡Qué pelicula! ¡Ya sé! Se llama Cine y series para nosotros Bueno Y no vamos a aceptar Otra opinión Que no sea La de nosotros Porque el bloque se llama Cine y serie Para nosotros ¡Pum! Bien El astronauta en Netflix Con Adam Sandler Así Y La pueden ver Y después pueden contarnos Qué les pareció No va a cambiar en absoluto Nuestra opinión No En lo absoluto Yo todavía no la he visto Así que yo sigo ¡Mirala! La voy a ver La voy a ver Sí, sí, sí No es el momento Pero mirala ¿Por qué? Sí, sí Mirala, mirala ¡Peliculón! Ya disponible en Netflix No, ya no está más 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 Sí, sí, está en Netflix Tenemos algo más Está como tendencia Viste que vos apenas Prendes Netflix Y ya te sale ahí Tengo ahora Para una aplicación Que quizás No todos tengan Pero no es Apple TV Bueno, chicos Bueno, un poco Y la más difícil, Daniel Por eso es que no es Apple TV Ah, bueno, bueno, bueno Claro Es la que antes Le llamábamos HBO Max Que hoy se llama Max La felicidad que me causó esto Dani Yo con Nardo Somos fanáticos de Supervivencia al Desnudo ¡Ah, sí! Está ahí ¡Todas! ¿Puede ver el final De la que yo quería? Sí, está todo Está todo completo Casi lloro Bueno Ha salido una serie nueva de Kate Winslet Que te la cuenta el jueves que viene Sí, sí, sí Pero hoy me voy a una true True Tori Bien, me gusta Documental Amo En miniserie Bien Me embola cuando te hacen Esto es una opinión mía Porque acá Cine y serie es para nosotros Nos embola que Me pongan capítulo cada tanto Y no me carguen Todas las season completas Bien Entonces te ponen Uno Dos Son cuatro capítulos De esta miniserie Docu miniserie O docu series Se le llama Docu series Hay dos Nos quedan dos más Que lo van a ir a poner Estos días Y es Sobre la muerte De Carlos Menem Jr ¡Uh! Está extremadamente bien Están Entrevistas con Todos los que tienen que hacer La entrevista Hasta El momento en que Le echan a Zulema Yoma De la Quinta de Olivo Vos sabés que a mí Ese caso Me tocó muy de chica Sí, claro Entonces Estoy bastante En bola Desnudita y turgente Para la historia Esto fue año 1995 Claro Para los que no saben Bueno, Carlos Menem Jr Viajaba en un helicóptero Con Ultra Impactan con unos cables De alta tensión Y chocan y mueren Ultra muere en el acto Y Carlitos Menem Jr Termina muriendo En un hospital Regional de Ramallo Esa es la historia Sí Lo que empieza A mostrarte el documental Arranca así Te muestra el accidente Qué pasó Cómo llega En su momento Quién era el presidente De la nación Carlos Menem Su mujer Al hospital No se le puede hacer más nada No se le puede hacer más nada Carlitos Menem Jr Murió Punto Esa es la data El chico muere Ok El trasfondo Sí Esto fue un accidente O un atentado O un atentado Y ahí arrancan Con entrevistas Con todo En la docu-serie También hay ficción O sea, están ficcionados En algún momento Pero chiquito Momento de cuando Lo sacan a él Claro, claro, claro Hay como actuaciones Pero hacen una nota Con el médico Que lo recibe Con la abogada De Zulema Hablan con Zulema Y con Zulemita Yoma Con Carlos no Y no Me había olvidado ¿De que murió Carlos? Me había olvidado Bueno ¿De la pandemia? Hay No sé Carlos Menem Murió en 21 ¿22? Dame un segundo No sé Muy mayor murió, ¿no? Sí, sí ¿De la muerte en el 2000? ¿21? ¿22? ¿21? Sí, sí, sí Claro, pandemia 21 Con 900.000 años Bueno esta serie reabre interrogante, vos eras muy chica, lo dijiste pero en su momento, bueno la noticia fue, murió el hijo del presidente y a partir de ahí, en los próximos meses todos los noticieros eran, bueno, murió, murió y cómo murió, y por qué murió y hay tiros en el borde del helicóptero y van desgranando casos como estos, que no son solo interesantes o atrapantes, sino que revelan tramas políticas, entramados de alcance internacional, porque claro relaciones políticas, familiares y te empieza a mostrar, noventa chicos, Menem aliado con Gaddafi Irak, qué sé yo en un momento como diciendo que Estados Unidos lo llama por teléfono y dice, Carlos, dejémonos hinchar los huevos, tenemos que aliar con nuestro Carlos le suelta la mano a ese oriente y después viene el atentado al AMI y viene la embajada de Israel no, 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 un entramadito y viene el asesinato de Carlos Menem viene como una seguidilla bueno, y empieza hay un momento que le preguntan a Zulima ex dama primera dama que las pasó todas, ¿no? pero los ovarios de esa mujer sí, tremendo están haciendo una nota y dicen ¿y usted qué le pasó a...? ¿qué piensa que le... come, come y pregúntenle al presidente de la nación Carlos Saúl Menem cómo murió su hijo tremendo y que lo diga en la cámara sí y que se después le internaron sí, 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 sí y dice y el grupo que lo rodea amén en que el pro... en la serie está brutal porque tiene nota y empiezan a aparecer los jueces que mueren en un accidente uno que iba a testificar que muere en un intento de robo que no le robaron nada y te va mostrando eso la verdad van dos episodios que quizás pueden haber cargado un tercero pero hasta ayer no la encuentran en Max lo que antes era HBO Max que ahora se puso más bueno todavía ahora se ha puesto más bueno Carlos Junior muerte o atentado así es como se llama y está... mira, ya está cargado el tercero han cargado hoy el tercero ¿qué duración? 47 minutos 47 minutos han cargado el tercero que ahora ya empiezan como a esto que decíamos de la aparición en los restos del fuselaje disparos o no pim, pim, pim son cuatro capítulos no van a develar nada pero te va dejando como una puertita abierta de qué puede haber pasado recomendaciones del día entonces el astronauta en Netflix y ¿cómo se llama la...? es Menem Junior la muerte del hijo del presidente la muerte del hijo del presidente en Max antes conocido como HBO y ahora ¿cantidad de bastas? es una docu-serie tiene un siete tiene siete cómodos piola está bien hecha está bien hecha y nosotros ahora vamos a agarrar películas que nos han marcado ¿a quién? a Daniel y a mí sí, claro y encima esto lo traigo especialmente porque encima Daniel se perdió por algo que para mí tendría que ser penalizado que es el spoiler de vivir una maravilla del cine como fue en el año 1999 sexto sentido de Yamala porque me contaron en el final antes de la obra alguien salta que no la vio ahora bueno me contaron en el final y cuando la vi claro cuando la vi yo sabiendo porque me pareció malísima ese fue el tema justamente ahí hay un giro tremendo a ver si ya tenemos la musiquita de sexto sentido que también es fantástica año 1999 fue revolucionaria cuando yo la vi en esa edad me impactó por el lado del miedo claro pero después cuando uno se hace más grande yo la volví a ver hace un par de años para mí envejece muy bien fantástica ok 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 podés empezar a separar las grandes perlas que tienen por supuesto tenemos esto es lo que yo escribí acá el Juli dice vas a recomendar sexto sentido no estamos haciendo un análisis de una maravillosa igual si la recomiendo si la recomiendo de terror hay gente que no la debe haber visto casi siempre en el género terror o muchas veces queda vacío fuera de lo que es el terror puro el jumpscare el salto acá como siempre llama line mete mucho contenido por detrás ni hablar de las actuaciones bruce willis trales pero para mí bruce willis es el peor el que menos para mí justamente para que se me fue el nombre la mejor actuación más allá que es trascendental lo de highly jovel osman que es el chiquitito envejeció mal tony colette si claro claro la actriz pero ganadora y de pocos oscars es la misma de hereditaria una actriz de series de cine y demás que hace de la madre que muchas veces cuando lo ves de chico no te acordás que es tony colette la que hace de la madre es verdad y para mí ofrece algo distinto que la mayoría sin dejar y perder su cualidad de película de terror que es primero el nivel de oscuridad que manejan con una actuación de un nene y por supuesto el giro de este director maravilloso que logra mantener te mantiene atento desde el comienzo hasta el último minuto porque es imposible moverse por la tensión de las imágenes de las apariciones y demás para después hacer la peor de las bromas que es al final volverte a mostrar lo que viste sin ver claro porque él te muestra exactamente lo mismo que vos estuviste en realidad mirando sin ver claro y ahora lo vas a ver sabiendo lo que pasa es una mojada de oreja espectacular porque no es que él de nuevo después te explica y te muestra un trasfondo que te perdiste es las mismas imágenes pero vos ya con otros lentes que son la información que por haber estado mira como te asusté que no te diste cuenta de esto no lo cuente porque quizá hay gente que no la ha visto pero chicos en serio porque encima el final lo es todo el final lo es todo y es de nuevo es ego bien merecido de un director de decir yo voy a hacer una película espectacular en donde boludeo al en donde lo agarro de estúpido para bien siganlo haciendo con los finales que también lo hizo a esto que viene en en otra gran película que es señales película espectacular de nuevo él te convence que la película se trata de una cosa y en realidad es otra cosa y la gran la gran broma en señales que repite este mismo proceder es la nena constantemente deja agua toda la película por todos lados porque le siente y toda la película se trata de ellos empezando haciendo lo que sea para poder sobrevivir a una invasión extraterrestre y está la nena en todas las escenas diciendo esta agua tiene gusto feo dejo un vaso no tengo sed deja agua pero vos no le prestas atención nunca ahí está de nuevo la misma vuelta hasta que te enteras como la misma vuelta que también la tiene en la aldea otra gran película de Shyamalan en donde ellos tenían la cara el miedo es irse 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 y la solución era esa y te lo muestra constantemente y ahí también hay un relato siempre tiene trasfondos sociales esto por supuesto en señales se empiezan a matar entre ellos o los enojos no resueltos que hacen imposible hay que resolver los enojos y en la aldea te habla también de esta cosa de seguir patrones y mensajes que supuestamente los liberan de males de afuera pero en realidad los encierra y la calle estaba ahí al lado al lado ni hablar también está acompañada de esta majestuosidad del cine que es sexto sentido de momentos en donde que yo creo que por eso no le prestas atención a lo que tendrías que estar viendo se apoya mucho en los miedos excesivos de los niños ir al baño está la escena de él en slip chiquitito queriendo ir al baño que vos decís bueno espero tanto que no le va a pasar nada y entra el miedo abajo de la cama el miedo abajo de la cama con la nenita que le agarra el tobillo para darle el video y que vos decís nena porque yo tengo que hacer de cartero de todo esto y después también es una de las primeras películas de terror que tiene escenas de terror de día claro él está desayunando con su mamá la noche ya pasó vos esperas que no pase nada y la madre se da vuelta escucha que explota algo y están todos los cajones abiertos de día con su mamá entonces te desarma lo que vos pensas que te podría ayudar la sábana él se tapa con la sábana y le aparece por la sábana cuando en realidad la sábana es lo que te cubre ataca todo la seguridad que tiene un niño en el miedo de la niñez y por eso también tiene terror psicológico que hombre en otro momento que es cuando él le confiesa a su madre que él ve muertos chicos bueno es esto nene ve muertos están de día en un auto y están frenando el tránsito y le dice la madre que pasó que no arrancamos hubo un accidente y murió una señora y como sabes porque la señora está al lado tuyo y está en la imagen y de nuevo hay un muerto que está parado de día al lado de su mamá y de día lo de día es clave chicos es clave el colegio hablar ¿me entendés? maravillosas actuaciones maravilloso timing mucho terror psicológico viste que no pero es un director y un director que tiene muchas críticas también hay gente que no le gusta sí pero hay algo que decir un director que se burla de su espectador para bien claro todo el tiempo desde comienzan sus obras te está mostrando el final y vos no importa el esfuerzo que hagas nadie se sentó y dijo si este chico ve muertos y tiene conexión con el muerto no será que esta relación es de un muerto nadie se lo imagina nadie y eso es obra de este maravilloso maravilloso director vamos a ver con el final y yo tengo encima el recuerdo fue también me impactó mucho porque la vi de chica en el cine claro explícame después claro cómo carajo se dormía no claro bueno me pasó con la bruja blair en el cine nada que me hablas ridícula así pasó una edición de cine y series para negro y bajo nuestro punto debí exacto al que le gusta bien y al que no le gusta se puede ir a escuchar loca suelta ya volvemos no gracias a vos tranquilos todos esto no es una pausa solo estamos tomando envión para el próximo bloque estás escuchando basta chicos por las sucesos okinoi okinoi es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas okinoi es venta de repuestos y accesorios en argentina okinoi es innovación y confort en cada detalle también disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas conocen más en nuestras redes okinoi es un fuerte compromiso con la industria nacional el mejor toro un priteado pa nah toro melo toro y pomelo pues y un callado toro con soda para mi toro y gaseosa de naranja un pantín toro se toma como más te guste y más con esta promo lleva dos toro y la gaseosa va de regalo a toro torealo como quieras en argentino bebida nacional beber con moderación prohibido su venta a menores de 18 años hola perdida somos dormi más somos el descanso de tu vida rodríguez del gusto esquina los granaderos en las 5 esquinas instagram arroba dormi más colchones y sillones si buscas invertir en tu descanso de calidad dormi más es el aliado de tus sueños colchones sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort dormi más rodríguez del gusto esquina los granaderos ahí en las 5 esquinas dormi más garantizamos tus sueños en salamandras córdoba no solo te acompañamos durante el frío se viene el calor y tenés que conocer nuestra línea de parrillas fogoneros parrillas móviles chulengos y asadores buscanos en las redes como salamandras córdoba o en nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí entre toda nuestra línea gourmet salamandras córdoba todo el año con coca cola retornable podés disfrutar momentos mágicos acércate a tu comercio de barrio más cercano y lleva tus tapas blancas tu bolsillo te lo agradece y el planeta también coca cola retornable magia que vuelve fábrica de envases rover pack todo para la industria gastronómica vendés lomitos pizzas empanadas y querés que tu producto llegue bien comunicate con rover pack 479-4614 calidad-precio rover pack en manila drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano desde los clásicos hasta las últimas tendencias cada botella es una invitación para vivir al máximo vení a conocer manila drinks un lugar de momentos memorables avenida rafael núñez 3612 instagram manila drinks y vos que bebida estás buscando beber con moderación prohibido su venta menores de 18 años profesional inmobiliario CFI matriculado necesitas efectivo en credil podés llevarte hasta un millón de pesos en el acto y con mínimos requisitos pero lo más importante es que tu préstamo lo pagás en cuotas fijas no lo dudes más ingresá a credil.com o llamanos al 0810 1 2 2 7 3 7 3 credil el mejor préstamo siempre préstamo sujeto a la aprobación de requisitos la asociación mutual del hospital italiano de córdoba informa que ya está disponible la venta de artículos de perfumería higiene personal y dermocosmética a través de la plataforma e-commerce en www.farmaciashospitalitaliano.com.ar compra segura y envío a domicilio seguimos sumando beneficios en las farmacias del hospital italiano dicen que en Argentina hay vivos para todo y la verdad tienen razón hay vivos que viven para empujar y salir adelante que viven pensando en cumplir sus sueños superando los desafíos que tienen enfrente hay vivos que viven para que estemos más unidos para los que viven pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de Vida visitanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor Caruso Seguros tu segura compañía Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 800-666-8400 o www.ssn.com.ar Veterinaria El Naranjo Atención médica en consultorio o a domicilio Cirugías Internación Carnet de vacunación Consultas por medicación Lo que necesitas para la salud de tu mascota Además nos ocupamos de su bienestar guardería pet shop peluquería y más Veterinaria El Naranjo Venta de alimentos balanceados de primeras marcas Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833 Búscanos en Instagram como arroba el naranjo veterinaria La Asociación Mutual del Hospital Italiano de Córdoba informa que ya está disponible la venta de artículos de perfumería higiene personal y dermocosmética a través de la plataforma e-commerce en www.farmacias hospitalitaliano.com.ar Compra segura y envío a domicilio Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano Loza Ordano Inmuebles ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también Ventas Alquileres Administraciones Asesoramiento Jurídico Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad Loza Ordano Inmuebles Armenia Esquina México Teléfono 3512 45 54 44 En Córdoba el verano es tollo Con Cordobesa vivilo como quieras Tenés cuatro cuotas sin interés en hotelería festivales y teatros y 30% de ahorro los viernes en gastronomía Más info en www.bancor.com.ar Bancor el banco de la provincia de Córdoba ¿Sufriste un accidente de tránsito? ¿Te robaron tu auto o moto? ¿Te chocaron? Estamos para ayudarte Siniestros CBA 3513 87 6787 La casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro, accesible y flexible ¿Quieres saber más? Seguinos en Facebook Instagram y en nuestro canal de YouTube Recorre nuestras viviendas Conocer los detalles de nuestro sistema lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes Además podés pedir asesoramiento personalizado dejándonos tu contacto por privado Con Horizonte da el primer paso y aposta por tu casa propia Horizonte Los pies sobre la tierra Llegate a Frenos Córdoba Te hacemos un presupuesto sin cargo Contamos con los mejores repuestos del mercado Atención personalizada por sus propios dueños Reparación integral de frenos Cambio de cintas y pastillas Encontranos en Juan B. Justo 3665 Barrio Alta Córdoba Teléfono 3513 sesenta y tres cincuenta y tres ochenta y cinco En Facebook Frenos Córdoba Desde mil novecientos sesenta y ocho brindando el mejor servicio La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar Bicor Vidriería de obra y particular Espejos Muebles Divisorios Trabajos a medida garantizados Bicor Vidriería Para tu casa o grandes edificios Llámanos al 461 5794 O visitanos en Avenida Armada Argentina 580 Bicor Desde Mercurio hasta Plutón Pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia Basta chicos por las sucesas Sí, claro Sí, claro 45 minutos pasados de las 14 horas hemos tenido hemos tenido un lindo jueves es jueves chicos sobre todo me lo repito a mí que quedó clavada en un martes eterno así que hablamos un poquito de series desmembramos alguna que otra película que eso vamos a hacer siempre bajo nuestro ojo y opinión que no le guste se lo puede perder en el centro del sorcho 153 506 360 los escuchamos a ver ¿sabes qué? no quería ver ni vos hasta la película yo cuéntense los créditos ¿qué contamos? qué bárbaro ¿qué contamos? chicos 30 años 30 años ahora Jamalán va a sacar una nueva The Watchers o algo así se llama No la vi no la vi no la vi se estrena en junio que vuelva Java no me gustó la sección entonces váyase usted no váyase usted no váyase usted váyase usted si vos preferís a Java no pero a Java yo lo amo sabe mucho de cine sí pero se tiene pero pero Edipers 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 entonces también ¿no? hola chicos curiosidad del sexto sentido hay un capítulo de Le Temes a la Oscuridad me pongo de pie Le Temes a la Oscuridad ¿cuál era Che? para los noventosos de Nickelodeon no sé si te agarró grande no ya era viejo yo ya estaba casado con hijo está bien no estaba manejando el taxi yo estaba en el bondi Le Temes a la Oscuridad la publicidad de Nickelodeon para los que eran de esa época Nickelodeon te hacía el mismo canal las publicidades en inglés y en portugués mira porque salía para Latinoamérica entonces decía Le Temes a la Oscuridad miedo metro ¿por qué metro es miedo en portugués? miedo metro no bueno me lo perdí y Le Temes a la Oscuridad que era Are you afraid of the dark? la oscuridad tiene partes que no te van a asustar por ejemplo esta escena con la ropa no se ponía heavy y eran unos amigos que iban a un fogón todas las noches y uno agarraba la linterna y empezaba a contar una historia de terror que había alguna Dani que te odio yo me quedo muy marcado para los que lo vieron una nenita en el espejo que él veía una nena en el espejo y un día la pendeja sale del espejo soy chica para esto soy chica me da miedo ¿por qué pasaban en Nickelodeon eso? Le Temes a la Oscuridad que se llama El relato de la chica de sus sueños y es misteriosamente parecido en trama pero se estrenó cinco años antes ya malen luego declaró que efectivamente se había inspirado en el capítulo de Le Temes a la Oscuridad mira vos mira vos a ver pero a ver yo no entendí bien la trama en la película ¿el juego sabía que asunto interno le estaba haciendo una trampa? a ver me gustan en general las películas de Shalaman pero la otra vez vi viejos ah si no no la vean a mi me gustó no si véanla 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 cada uno haga su análisis chicos tenemos fragmentado que también es de Shalaman que es la tercera y bueno El Protegido que peliculón El Protegido El Protegido con Bruce Willis que es la primera de tres no me acuerdo como antes no son dos no tres porque está El Protegido Glass y Fragmentado Glass y Fragmentado grandes películas también El Protegido con un giro de oscuridad de Shalaman fabuloso fabuloso lejos pero lejos del mejor bloque de cine en 19 temporadas del Baste Chico no son 19 temporadas tampoco yo me perdí Sexto Sentido porque me lo spoilearon pero no me perdí los otros bueno pero no es de llamar a los otros y no debo pedir disculpas públicamente a mi querido Freddy Storni que él me acaba de confesar que él antes de ir al cine yo le dije cómo terminaba Sexto Sentido no me acordaba y le pido disculpas sobre maíz piscingallo penalidad sí te pido disculpas Freddy por Dios lo amo ole 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 no me odies no veo televisión y no me gusta así que no entiendo de lo que hablan de película entonces no escuche y no opine déjalo que opine si usted no ve cine y serie que es completamente válido no mande un mensaje no gaste datos de su celular porque a nadie le importa que usted vea o no vea y qué vida aburrida ¿no? digamos también hay que decir Flor es Shyamalan y no es terror es suspenso psicológico es terror y tiene suspenso psicológico eso es terror pero no se entendió aparte no no van a venir a decir eso sucedió a nosotros tal vez no fue claro que lo que se llama cine y serie para nosotros para nosotros pero no nos van a querer que ordenan nosotros pensamos nosotros nos gusta nosotros estas obras y lo que nosotros nos sacamos de análisis sobre nosotros decidimos ver lo que nosotros decidimos traer el programa y lo que nosotros opinamos sobre lo que nosotros decidimos consumir vean diablo de si no se va a llamar cine y series según la opinión pública para que nadie se sienta ofendido y sigamos en camino de ser una generación que le da un ataque de pánico que alguien le diga mate una mosca el Nacho acá te pregunta llámelan llámenla ¿es el director de la llamada? no 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 pero nada que ver Ignacio pero no viven ni en el mismo barrio si ven ve los créditos de la película te das cuenta que no hay en el mismo barrio la identidad de Shyamalan es tan fuerte que es imposible es como que digas che Jurassic Park es de Tarantino no porque no hay sangre porque no hay guiños orientales porque no pone música moderna y con estética de videoclip no porque no está ninguno de las musas no es Gorbervinsky el de la llamada el mismo de Pirata de Cara la clave de Max así vio la serie en culero no tengo yo sabía traemos un librito en multicanal mañana te doy mañana voy a recomendar las que están en el Gran Rex así podré ir a ver no lo va a arden el Nacho que lo más arriesgado que vio en cine es los bañeros más locos del mundo y que también y que ve Games of Thrones en español entonces Nacho también Batman todas en español así gracias gracias ¿entendés? gracias Game of Thrones en español doblado mientras el plancha no llegaba a leer entonces también ay que vergüenza que angustia como cuentan esas cosas que angustia y no sé cuál otra no sé si el padrino una que le hicimos ver con Nardo el año pasado también lo vio no la vi en castellano porque estaba con el entonces también vayamos a un museo con los ojos tapados no pero es una falta eso es lo que estamos no pero es una falta respeto al arte ¿sabes cuál? me parece que es y acá Daniel te va a doler en el ¿cuál es? a ver no dice si tiene razón Capitán Phillips que nosotros más allá de la película en sí por él es que la película sea una bosta por él es que sea una bosta sí y hay una última parte ya termina la película termina la película con una actuación espeluznante una obra de arte una obra de arte de un minuto y medio máximo innecesario pero te enseña a actuar es el ABC o sea si vos buscas en un diccionario actuar bien actuar bien te sale esa escena y la película ya había terminado de Tom Hanks es una cosa que te hace sentir lo que él siente que esa la viene en español dice el noche te hace esa que yo le recomiendo y entendés que vio esa parte diciendo sí me siento bien vos entendés qué ridículo deberían tener vergüenza a mí también me da vergüenza escuchen la enfermera no está hablando no está hablando porque no puede hablar porque le ves la falta de aire y el shock gracias gracias mi familia sabe dale Ignacio con los ojos completamente inyectados te hace sentir la asfixia la angustia el shock vean esa parte vean esa parte en el idioma original porque exacto y no hace falta saber no porque no porque usted no te hace falta saber nada tienes letras abajo es el idioma del arte lo que hace en ese momento exagerado sí pero qué pasa esto es nuestra opinión qué hijo de puta a ver lo mando por acá para que entiendan la humorada como se llama la llamada y el director se llama llamelán yo dije bueno debe ser el director de la llamada llamelán la llamada y la que vi en español es una serie que se llama su señoría para algunos your honor ¿entendés? que vio your honor y viene y nos dice ay chicos linda esta su señoría con walter white un hombre letrado por eso un hombre letrado es como agarrar una coca y ponerle agua así estás consumiendo las películas y la humorada era fantástica si la humorada estuvo bien si no saben leer los negros que escuchan este programa saben que le piden a ustedes que subtítulos ni subtítulos no saben leer a ver pere en sen basta chicos pere en sen no le den bola al Nacho que viene con el sistema del gusto raro viene con el sistema del gusto muerto si una persona que vive a milanesa con puré que rico difícil que le guste alguna película de 9 a 12 el mediodía ah empiezo comienzo y final Nacho te entendemos a ver yo entendí el chiste de Nacho porque el director sería ya me la de la llamada el chiste estaba bien el chiste estaba bien el chiste estaba bien yo soy negro si se la ve pero soy de inglés por eso no puedo ver en inglés me prestaron sexto sentido en VHS se terminó el cassette faltando 6 minutos el dueño me dijo ay es cierto que cuando la grabé se me acabó las 6 minutos 6 minutos un montón el final chicos yo no escucho radio así que no los voy a escuchar bueno chicos soy sordo ciego y analfabeto así que no puedo consumir ningún tipo de entretenimiento así que este bloque no me gusta bueno el tema de la oscuridad fue la versión barata de cuentos de la cripta cuentos de la cripta a ver hay una peli que se llama el secreto de sus ojos es un peliculón busquenla muy recomendable pero porque no se van a la peli chicos no que nos recomiendan el secreto sabes que me da ganas de no abrir el mensajero 20 veces la vimos con la flor pero de que me hablas temo 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 y que era la oliveti que estaba rota y faltaba la a le hicimos una nota en esta emisora al que hace de juez cuando le dice escúcheme esposito usted me puede seguir tomando de boludo pero ahora me va a escuchar si yo le digo que a mi me llama un juez de me entendí de chivilcoy de chivilcoy le hicimos una nota al señor acá para decir que uno se estaba atando cordones de los mocacines mientras otro sacó a cuenta a ver una petaca de huevo y la fue tomando le doy la descripción esposito quiere saber como era el auto a nombre de quien estaba es esposí esposí to y que dice y el juez de la causa me llama a mi chico no me a ver para no para acá se niega todo Benjamín siguiente coso hay que negarlo Benjamín yo no estuve yo no fui no hablas más te callas no hablas nunca más chico no a ver con quien pero con quien se cree que entran a pero sinceramente a mi yo creo que que nos toman por sonso si si nos toman por sonso nadie tiene una vida o ha tenido años de mayor vacío y ansiedad y pánicos como estas dos personas para haber visto y estrolarse en traumas viendo películas un beso muy grande Mario Larcón que es el que hace del juez el que actúa del pueblo pidió una botella de un smugler y se fue por la vereda tomándola del pico claro exacto le doy la descripción del sujeto expósito esto se niega Benjamín a Carlos yo no estuve no hables más no hables nunca más que ridículo chicos es muy linda esta parte del programa pero siento que nos cagaron a pedo si si es verdad perdón es que nos apasiona perdón saben que películas tienen que ver Bastardos sin Gloria si no renieguen más chicos recomienden todos nosotros cada tanto la vemos con la flop Sharknade si obvio que si a ver como que no sabemos leer lo que escuchamos del programa mucho mucho respeto por favor a ver que yo demore una hora 45 en verle 15 minutos de serie porque tengo que poner pausa para leer lo que dicen ponenle play ponenle pausa para ver que dice el otro ponenle play volver para saber que dijo el anterior porque no puedo detener las cosas ni pica que no lea hermano pero por qué no retiene si por qué no retiene a ver hola chicos sexto sentido un amigo no lo voy a quemar ahora el gordo Henry pero salió del cine y nos encontramos con tres amigos ahí le dijo para ver la película y les dijo cuando se entere que chal está muerto que quiere morir le juro por dios que hizo eso en la cola del cine no no me parece gravísimo me parece gravísimo a ver por fin por fin un bloque de cine analizando cine y no haciendo una lista pedolla de personajes y películas así se tiene que hacer y Benjamín nosotros no fuimos nosotros no estuvimos no hablé más nunca más en tu vida y el juez me llama a mí para ver si yo le puedo aclarar algo y la verdad espósito que no puedo porque tal parece que yo no soy un juez sino que soy un reverendo boludo porque yo digo que hagan a y acá hacen z como esta máquina de mierda que me dejaron discúlpeme doctor pero me parece que aquí está pasando algo raro espere 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 no se vaya que ahora viene lo mejor después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quieras pero ahora escúcheme que maravilla que maravilla de escena que maravilla de escena ay la pasión Benjamín la pasión tengo la boca seca no tengo ni idea de que están hablando porque recién me subo a la otra viendo la radio pero Dani deja de andar probando esas cosas raras en el tiktok si te va a caer el pelo yo te lo dije a ver el bloque estará bueno estará malo no importa lo siguen haciendo ustedes no lo llaman más Javier P por favor a ver buenas tardes muchachos que lindo ver escucharles de vuelta bueno no sé si habrán visto el milagro de Petinto pero señor pero con quien realmente usted piensa que está hablando y la p*** madre que me recontra remil parió con esta máquina de plaza que me dejaron si señor si gran película espectacular pero a que apunta con eso si 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 lo recomiendo tengo una consulta muy enojado de bloque que hace ese negro en ese caballo como se vería en inglés esa frase who is that nigga in the night así es la frase en inglés steve my boy hello yeah yeah hello my ass what's up snowball así es así en inglés me estáis hinchando los huevos ahora van a espobiliar como es secreto de sus ojos ah culiao me estoy charlando hoy que día de mierda no lo vamos a espobiliar tampoco a ver chicos como les va bien una pregunta puede ser que estén haciendo un una parte un fragmento de la película de secreto de sus ojos pero si la parte de que que ellos se van a Chivilcoy y le revuelven la basura a la señora que es la madre del asesino y le encuentran las cartas y se lo trae y el juez se entera porque le denuncian el auto y que se venía sin pagar lo que llamó la atención en el pueblo no fueron dos tipos con pinta de porteño no o que uno de ellos aparentemente se atara a los cordones de un par de mocacines no 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 lo que llamó la atención fue que uno de ellos entró al almacén del pueblo saludó muy amablemente y sacó cuenta una imagen y se lo fue todo le doy la descripción del sujeto entonces yo pido que me den la patente del auto para ver a nombre de quién está el auto con chapa de capital número ciento treinta y tres mil ochocientos nueve y mi colega solicita a la policía federal que le averigüe los datos del auto y a que no adivina a nombre de quién está Ricardo Darinazzi dígame de quién de un tal es espo 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 sí y Darin dice to y el juez me llama a mí para que yo le pueda aclarar algo y la verdad espósito que no puedo porque tal parece que yo no soy un juez sino que soy un reverendo boludo que yo digo que hagan ah y acá hacen z como esta máquina de mierda que me metieron chicos con quién se creen que están hablando ¿entendés? chicos una consulta podrían decir cómo es en inglés la escena tampoco vamos a recrear las escenas la de Ross que dice tiraron mi sándwich you my my sandwich away my sandwich away vamos a hacer un pequeño corte y en el próximo bloque porque tampoco hay que darlo todo en una no nos vengan a querer correr no nos vengan no nos vengan cuán nerviosos que tenía los dos hilitos de mayor claro bueno que vuelve ya volvemos no es Ross acá dicen ¿cómo que no es Ross? corta todo ¿cómo que no es Ross? es Ross que se había separado por segunda vez y había quedado de acción de gracias el sanguchito de Mónica que le daba con el turkey y con dos de mayonesa que es lo único que le quedaba en este mal día y llegan y alguien lo están echando del museo porque sale con la hija de Bruce Willis y no se puede porque es alumna y dice y yo me comí y tiré lo que quedaba you threw my sandwich away ya volvemos Ross 8 años 4 formaciones 2 mundiales 1 pandemia y bastantes cambios de gobierno estás en Basta Chicos el programa de tu vida en Córdoba las tormentas son intensas durante el verano ante este fenómeno climático preservar la vida es de absoluta prioridad si ves algún cable cortado en la vía pública chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico no intervengas da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales 0800 777 0000 epec.com.ar aplicación EPEC móvil X y Facebook EPEC la energía de Córdoba dicen que en Argentina hay vivos para todo y la verdad tienen razón hay vivos que viven para empujar y salir adelante que viven pensando en cumplir sus sueños superando los desafíos que tienen enfrente hay vivos que viven para que estemos más unidos para los que viven pensando en un futuro mejor Caruso Seguros Seguros de Vida visitanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor Caruso Seguros tu segura compañía Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800 666 8400 o www.ssn.com.ar Veterinaria El Naranjo Atención Médica en consultorio o a domicilio Cirugías Internación carnet de vacunación consultas por medicación lo que necesitas para la salud de tu mascota además nos ocupamos de su bienestar guardería pet shop peluquería y más Veterinaria El Naranjo venda de alimentos balanceados de primeras marcas Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833 buscanos en Instagram como arroba el naranjo veterinaria La Asociación Mutual del Hospital Italiano de Córdoba informa que ya está disponible la venta de artículos de perfumería higiene personal y dermocosmética a través de la plataforma e-commerce en www.farmacias hospitalitaliano.com.ar compra segura y envío a domicilio seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano Loza Ordano Inmuebles ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también Ventas Alquileres Administraciones Asesoramiento Jurídico Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad Loza Ordano Inmuebles Armenia Esquina México Teléfono 3512 45 5444 En Córdoba el verano es tollo Con Cordobesa vivilo como quieras Tenés cuatro cuotas sin interés en hotelería festivales y teatros y 30% de ahorro los viernes en gastronomía Más info en www.bancor.com.ar Bancor el banco de la provincia de Córdoba ¿Sufriste un accidente de tránsito? ¿Te robaron tu auto o moto? ¿Te chocaron? Estamos para ayudarte Siniestros CBA 3513 87 6787 Iniciamos gestión de siniestros y reclamos ante las compañías de seguro Contamos con talleres y proveedores de repuestos multimarca Garantizamos resolución favorable Siniestros CBA Podemos ayudarte 3513 87 6787 La casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro accesible y flexible ¿Quieres saber más? Seguinos en Facebook Instagram y en nuestro canal de YouTube Recorre nuestras viviendas Conocer los detalles de nuestro sistema lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes Además podés pedir asesoramiento personalizado dejándonos tu contacto por privado Con Horizonte da el primer paso y aposta por tu casa propia Horizonte Los pies sobre la tierra Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado Somos Domo Venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad basándose en innovaciones tecnológicas ofrecemos soluciones sistemas y servicios de seguridad integrales Visita nuestra tienda online con atención personalizada Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar Domo el nombre de la seguridad En Sunnyplast somos especialistas en instalaciones sanitarias Con más de 40 años de experiencia tenemos el stock al toque para que tu obra siga avanzando En Sunnyplast encontrarás los mejores productos para tu instalación sanitaria a precios súper competitivos Visitanos en nuestras sucursales de recta Martinoli 8163 en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur Avenida Armada Argentina 772 Sunnyplast acompañando tus proyectos Polo Positivo Trabajos Trabajos a medida garantizados Bicor Vidriería para tu casa o grandes edificios Llámanos al 461 5794 o visitanos en Avenida Armada Argentina 580 Bicor En Salamandras en Salamandras en Salamandras Córdoba no solo te acompañamos durante el frío se viene el calor y tenés que conocer nuestra línea de parrillas fogoneros parrillas móviles chulengos y asadores buscanos en las redes como Salamandras Córdoba o en nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí entre toda nuestra línea gourmet Salamandras Córdoba todo el año La casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro accesible y flexible ¿Querés saber más? Seguinos en Facebook Instagram y en nuestro canal de YouTube Recorre nuestras viviendas Conocer los detalles de nuestro sistema lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes Además podés pedir asesoramiento personalizado dejándonos tu contacto por privado Con Horizonte da el primer paso y aposta por tu casa propia Horizonte Los pies sobre la tierra Profesional inmobiliario CFI matriculado ¿Necesitas efectivo? En Credil podés llevarte hasta un millón de pesos en el acto y con mínimos requisitos Pero lo más importante es que tu préstamo lo pagás en cuotas fijas No lo dudes más Ingresá a credil.com o llamanos al 0810 1-2-2-7-3-7-3 Credil El mejor préstamo siempre Préstamo sujeto a una aprobación de requisitos Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado Somos Domo Venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad Basándose en innovaciones tecnológicas Ofrecemos soluciones sistemas y servicios de seguridad integrales Visita nuestra tienda online con atención personalizada Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores Estamos en Avenida Valparaíso 3960 Visita o visita domo.com.ar Domo el nombre de la seguridad Por si no te diste cuenta estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual que acompañará el resto de tus días haciéndote vivir tres horas de fantasía lisérgica y atemporal Esto es Basta chicos por las sucesos Oye, si quiero pensar que ya entrará una arroba manila.drinks manila.drinks porque mañana se va un rutini ¿Cómo un rutini? Entre licores esto y lo otro porque manila.drinks que está allí en la avenida Rafael Núñez es el que nos chupa este año Está bien Y uno es Y bueno, que se traigan un cóctel Y uno es de quien lo engorda y de quien lo mama Exacto Exacto Y de quien mama Exacto también Manila.drinks La última publicación dice sorteo Día de la Mujer y manila.drinks va a estar regalando entre otras cosas un rutini que yo por un rutini hoy no te digo qué hago No, mejor no lo digas porque todavía todavía no son las 12 de la noche Así que por favor les pido manila.drinks porque aparte mientras más los empecemos a seguir y demás más cositas vamos a ir sacando porque están ahí en la expectativa de decir che, está bueno el bastechico no, está bueno entonces hay que hacerlo esa vez ¿sabes que quiero probar manila.drinks? ¿Cómo se llama ese que es como Ah, el dúo ya sé el blanco y negro el blanco y negro ¿cómo se llama? No me acuerdo Fortuna Fortuna sale Yo lo probé Como que lo tengo que mezclar ¿no? Lo mezclas, claro O se mezcla solo Claro, cuando lo servís Cuando lo servís sale solo ¿Cómo se llama ese gilá? No sé ¿Y quiere googlear? ¿Cómo se llama? No ¿Le quiere preguntar lo de No Sheridan Manila se llama No, no Manila.drinks es el local Sí, es algo así Sí, es algo así Pero no tengo ganas de buscarlo ahora Pero googlealo No, alguien que nos va a decir Sheridan Ahí está, Sheridan ¿Sheridan se llama? Sí, Sheridan Ah, mirá En buena hora Claro que sí Escuchame chiquines Momento de información Bueno, ya hemos dado mucha información sobre lo que es la pantalla y el séptimo arte Sí Bajo nuestro punto de vista bajo nuestra lupa y demás Ahora vamos a ir al objetivo que son las cosas que suceden y nosotros meramente las comunicamos También con nuestro punto de vista También un poquito porque llegan las Curtinios Alegría para niños Alegría para niñas Llega a Radio Sucesos el segmento más exquisito de la radiofonía universal Nuevamente en el aire de Basta Chicos Nuevamente en el aire de Basta Chicos Daniel Curtino presentándolas Curtinios Curtinios en vivo Claro que sí ¿Cuándo son las 15 y 15? Si quieres, juéguenle en Basta Chicos ¿A qué le jugamos? Che, qué sería Yo no sé cómo se juega Yo tampoco ¿Qué tiene cordo? ¿A la tele de cordo? ¿Cómo es? No sé cómo es ¿Cómo es? 15 y 15 ¿Alguien no puede jugar? Che, y vamos ¿Y vamos y vamos? ¿Y vamos y vamos? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Ya tengo mi Sheridan? No, todavía no se comunicó Manila Drinks En Manila Por favor ¿Y lo probamos acá al aire? ¡Sí! ¡Sí! Nos ponemos rico y sabroso Lo hemos chupado la día de la mañana Son las 15 y 15 Yo salgo de acá Voy a ver si salgo Y me hago un trago dentro del lavarropa viejo Ah, bien Un shotcito de tequila Viene ahora Un mezcalcito Taca, taca Beber con moderación Provencio 20 menos 18 No tengo más 18 No tengo moderación Bueno, pero yo lo tengo que advertir Sí, está perfecto Señoras y señores Todo de información verídica Realista Y dice Alquilan un yate Y se hunde por exceso de trolas Marinero de luces Con alma de fuego Y espalda morena Es mucho Y bueno, había mucho Está bien Esto sucedió el pasado fin de semana Un grupo de amigos Alquilan un yate No tripulado En el puerto Para celebrar una despedida soltera Se casaba una Y dice Alquilan un yate Todavía se ¿Qué cosa que me pareció Siempre una pletudera La despedida soltera? No sé Hace tanto que no voy Una despedida soltera Odio Me parece algo nefasto Yo he ido siempre Y nunca ha habido No, yo la última que fui Tampoco No, no había Hay descontrol No, no, no Nadie dice que no Pero no había Pero no sé del lado varonil Si se sigue usando El tema de exceso de trolas Qué cosa que me pareció Siempre horrible La despedida soltera Aparte despedida El concepto Tan setentoso Tendría que ser Bienvenida de divorcio Y ahí sí Con exceso de trola Bueno Te divorciaste Bueno, dale Vamos festeca Ninguno parejo feliz Se separa Exacto Exacto Sucedía el pasado Puedo leer La noticia Hace lo que se te canta El sorcho Sucedía el pasado Fin de semana En una ciudad del mundo Cuando un grupo de amigos Alquiló un yate Tranqui Hasta ahora Tranqui Alquilaban un yate No tripulado En el puerto Celebraban la despedida Soltero De uno de ellos Aunque la advertencia Era que el máximo Permitido en el barco Eran nueve personas Personas Sí, te dicen Mira Son nueve No, no, no Claro Los ocho jóvenes Hicieron caso omiso E invitaron al yate A doce locas Doce locas Hay un montón de locas Sí, ellos eran ocho Porque invitan a doce Mucha loca Porque invitan a doce loca Mucha loca Aparte Mucha loca Mucha loca Mucha mama Mucha loca Mucha tanga Con esos quilombos No, viste La fiesta empezó En alta mar Linda Una teta acá Una teta allá Pitito allá Cáita ahí Una tante ahí Te pitito Musical Alcohol Milonga Pulito ¿Qué pasa? Sexo Truncándose Con el inesperado Hundimiento Del yate Empezó De cola Porque encima todos fueron por la cola Todos por popa Todos por popa Nada Le decían Vamos a favor Espera que la popa está linda Ahí se armó Todos a favor Espera que a la popa Le gusta la popa Por favor Por favor Y el barco Scream 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 Y no empezó a sonar Surubir Surubir Una de las locas Pone play En el cassette Porque tiene un buen gusto La loca está bien Y empieza ahora Eran ocho chicos Doce locas Y el barco Es el revés Y el barco Empieza como Ay Llaman Al 911 Se me está hundiendo el barco Yo era loca Le dice Ya se hundieron dos locas Y hay dos locas Y un amigo mío que No entraban en la puerta de la valsa El propietario de la embarcación Lo llame Le dice Che Ya les dije Que era para nueve Atrás siete locas Ustedes fueron con ocho Y me llevan a doce locas De última invítenme a mí también Que estoy pasando por uno ¿Por qué le dicen loca? Bueno, prostitutas, Florencia Está bien Son una sarta de irresponsables Ustedes jóvenes Acá, perdón, Dani Dicen Para una buena joda Tiene que haber dos locas por pera Pero, chicos Esto no estamos hablando del asado Un kilo por cada dos Aparte, para mí Tiene que ser al revés Igual estamos diciendo Trabajadoras De sexual Sí, pero tiene De última al revés Dos locas por barba Sí, hueso, une Una loca Con una buena Una buena Una buena La respeta Una buena La que saca Saca la guita De en medio de la mamá De abajo de la mamá Esa loca Y en la puerta De un hueso armado Por la duda La que te dice chiquito Dale, ven Dale, nena Una buena loca Una mina así va a sacar el país adelante Una buena loca en la presidencia Pero, joder, capullo Le dice un señor Si una despedida sin loca Es un cumpleaños ¿Cómo nos vamos a invitar a loca? Le decía Mientras se hundía Era la explicación Y le dice Está bien Yo no digo que no No se divierte Una milonguita Bueno, Daniel Un taquito militar Poquito kilos Hombos Poquito kilos Hombos Si ya era noche ¿Para qué me llevan Dos celocas? Yo no digo que no Más el asado Llévame dos locas Dos locas Para ver delfines y cosos Que es en su casa Habiendo nacional Que ahora Lo cierto es que el barco Se hundió Murieron todos Todos Las locas No, no Las locas La buena loca La loca De la que te estoy hablando yo Nado Iba preparada Ella dijo Esta pelota No, las doce locas Están vivas Intacta Ellas cuentan el documental Porque salió un documental Está bueno En Apple TV Claro No, no me puedo ver ¿Cómo se llama? Cuatro mamas por pera Por Max Cuatro mamas por barba Dos locas por barba Solo por Apple TV Apple TV Y bueno chicos ¿Qué pasa? Pero Qué tragedia Igual Pobre los chicos ¿No? Pero porque Porque se exceden No, se exceden Se exceden Las locas Llego bracito Van preparadas Pregunta Dice Cuando Porque está bien Que acá hay que informar Dice Cuando Dicen una milonguita ¿Están hablando del tango? No, de droga Ponete una milonguita Un taquito militar Ponete un taquito militar Una cosita Eso estamos hablando Sí, una buena milonguita De esto estamos hablando Mira Mira Ya te ganas de escorcher un vino Bueno Decime si no Sí, no digo que no Hoy Pone ahí La de Carlos Mene Jr. Un taquito militar y un vinito Si esto no Un jueves El jueves ¿Dónde está? Demasi ¿Se puede continuar o vamos a estar hablando Señoras y señores Se casa por la mañana Se divorcia por la tarde Porque lo encontraron en la baña con la suegra Ay Dios Todo esto es real Pero si es real ¿A qué se ríen ustedes? Ahí suena que está buena Imagínate el que se case con vos La ve a tu mamá Y dice buena No, sí, sí Aparte mi mamá A mi pareja Lo recibe siempre en taco y bikini ¿Por qué? ¿Por qué en taco y bikini? Taco y bikini Está bien, Alejandra es mucho Mucha mamá Porque tienen mamá de los noventa Esa que mucha mamá Viste que era Un solo tamaño Teta noventa Teta Teta Estados Unidos noventa y cuatro Teta Alejandra Pradón Teta Y taco y bikini como Alejandra Pradón ¿Qué en tacos? Déjame usar tacos que le hacen muy mal Hay que ver Ay, qué vergüenza Nardito Que estoy así Y si siempre estás así Le dijo Siempre estás así Este fin de semana Porque todo pasa el fin de semana Una pareja se casó por civil Por la mañana Solicita Esta misma tarde Durante la celebración de su boda Los papeles de divorcio en el acto En el acto Y dice el Cosú Pero para ver ¿Qué pasó? Se acaban de firmar hace un rato En CPC de Empalme Esas cosas pasan igual, ¿eh? Viste esas parejas que están Doce años juntas Se mudan juntos O se casan Prac Porque uno intenta Arreglar cosas que no están rotas A ver Ambréalo Ponele Una pareja Hace doce años está junta Sí Y viven en casas separadas Fantástico Ok Se empiezan a aburrir No saben bien comunicar Cuáles son las cosas que realmente le molestan Entonces agarran Alguna ¿Qué pelotudecita me invento Para hacer un quilombito Para poder sacar la angustia Que no me animo a poner en palabras? Sí Tenemos que ir juntos O algo pasa O me aburrí Bien Bueno, no sé Cosas así En la de estas Hablo a las parejas Sí, sí Y hacen ese cambio Y ¿Por qué se te da bien? Ese no era el problema Hay que aprender A identificar Cuál es lo que realmente Está molestando Y desarmar ese conflicto Sin todo el otro invento Para ver en dónde puedo colgar Lo que no puedo entender realmente Y hay Quilón Divorcio Los chicos El colegio La jubilación Sí, en este caso fue porque se estaba comiendo la suegra ¿No? En este caso fue porque se estaba comiendo la suegra en el baño Sí, esta es otra cosa Bueno Lo que decimos siempre Florencia Y esto es en honor Al doctor Francisco Montaldo Riera De pie Hay un beso grande ¿Al cielo o a dónde sé? A dónde sé Pero El beso grande que dice Y decía Nuestro querido psiquiatra La angustia En palabras Y nosotros le hicimos el agregado Y las boludeces al aire Exacto La impactante Ah Se divorcia Y el juez le dice ¿Pero por qué hiciste Hija de puta? Se estaba comiendo a mi vieja en el baño Con la torta Y la vieja arrodillada ahí ¡Torá, Daniel! Lo dijo la mujer Todo el merengue Todo el merengue ¿Qué no merengue las tetas? ¿Qué no merengue la mamá? Y estaba ahí el otro Haciendo la cita en el motor Buena lanchita motor También para este jueves Todo el merengue Todo el chantilly Era con la mamá Y era su era de mamá grande La mamá La mamá balcón La mamá grande La mamá La mamá mesa La mamá mesa La mamá mesa Llena el chantilly El primer nieto se sienta en la mamá Llena el chantilly Lo cambian ahí Y ahí estaba el otro Abren la puerta Parece un pilo Qué linda la lanchita de mamá También, ¿no? ¿Lanchita motor? Y un poquito también Lanchita de la laca La impactante noticia Ha llegado a todos los medios Debido a la consecuencia De un nuevo récord Guinness Por ser el matrimonio De duración más corta El novio Había ingerido bastante alcohol Sí Dicen los que habían A mí con esa no, ¿eh? Bueno Por no decir demasiado No importa, Daniel Estaba nervioso Durante todo el día Muy sudado Muy sudado Muy sudado Empezó con un Un shockcito de llave Un cosito Para ir soltando Un choquito de taquil Una cosita Era un amigo del barrio Le dio un tigrito Un vino Siguieron Se volvió a despertar Un vinito Se despertó Un vinito Comió algo Y en un momento Estaba con la suegra Y el chantilly Venga, mami Eh, que ese chantilly No se limpia solo Venga, Raquel En una de las visitas Al cuarto del baño Coincidió con su suegra Relenta Nunca lo pude ver Como un hijo Está bueno este hijo Mi hija es muy afortunada Y la envidiada Que yo le tengo Es tremenda Me guiñó un ojo A la guiña del ojo Yo ya le estaba comiendo la boca A la guiña del ojo Venga para acá Me ve el gorreo Te lo banco Pero chapar Hace falta chapar Bueno, sí Chicos Si te van a gorrear Que no chapes No chapé Porque ya el chapar es amor Porque yo te veo El ojito cerrado Y ahí es quilombo Aparte con tu vieja Ay, que impresión Me guiñó el ojo Yo le estaba agarrando la náiga A la primera de cambio Yo tenía el corse de Cristi y John En la frente La vieja Arriba de la cosita Para la base de las manos Estaba la vieja Una prima los vio El centro de mesa en la laco Y le dije a la prima Vení Pero antes vos también Mami Bien, era muy fiestero el novio Estaba muy fiestero Estaba muy pasa Pero ella salió corriendo Avisó a la novia Y en el acto se termina la fiesta Ya le pedí perdón Pero nada Se parece a la madre No disculpa ¿Es algún caso posta? No, lo ven Que haya durado así No, no, no Pero ponele Yo sí tengo un caso Cerca De un padre Que le tiró A la novia del hijo Un padre Como que tu viejo Le hubiera tirado a la marina Ah, bien Me pongo de pie Por el padre del Dani también Por el Rubén Por el Rubén Un aplauso Bueno Entendés que le hubiera dicho A ver Le tira Vení a hablarme en griego Ah, bien Le tira Y la persona accede O ponele el tiro No, o no Bueno, en este caso no Tampoco fue un no tan contundente Ah, ah, ah Fue un no como Fue con, ay, señor Con más fuerza, Sandra Claro Decir no firme Lo pongamos en papel a esto Pero, pero sí Que le agito a la novia ¿Qué va? No ¿En serio? Sí Es que hay gente Que no tiene que tener hijos Directamente No estoy muy seguro De esa mitad de mi hijito Ahí es probablemente Gente que muy fiestera Hay gente que no tiene Pero yo no te hablo Porque acá tampoco Somos un programa Que la vara de la moralidad Anda por el cielo No, no, no Pero hay un límite Pero viejo Hay un límite Con la familia hay un límite Un poquito de miedo Del infierno Un mínimo miedo Hasta acá llegue, Flans ¿Te renunciás? No, no, no Las noticias llegaron No, no, no No, no Sigo, no, sigo Yo sigo Pero el bloque termina acá Tratamos que sea Sigo, Flores Si no te traigo un reemplazante Entre dos, uno Está bien, sí, sí Vamos a ir al último La tribuna esta Que tengo acá hace 40 minutos Dos viejas ricas Dos viejas ricas La dos Dos buena loc La dos Son dos buena loc Esta mi mamá y mi madrina ¿No? Del otro lado Muy pegadas Ambas con la teta 90 Teta pegadas acá Mucha teta, chicas Mucha teta de 94 Mucho leopardo Esta teta Esta teta uno a uno Sí, sí Teta uno a uno tiene Hoy no, hoy no Porque sale mucha guita, chicas Con ese mamá Claro, ese momento Con el patirudo Ahí fue las dos Está bien Con Carlos Saúl A Yuri fueron Está bien Gracias, chicas Ya volvemos Hasta fue una vez Tranquilos todos Esto no es una pausa Solo estamos tomando envión Para el próximo bloque ¿Estás escuchando? Basta, chicos Por las sucesos El mejor toro Un priteado, pa Ah, toro melo Toro y pomelo, pues ¿Y un callado? Toro con soda Para mí Toro y gaseosa de naranja Un fantino Toro se toma como más te guste Y más con esta promo Cebados, toro Y la gaseosa va de regalo A toro Torialo como quieras La solución a todas tus necesidades En vidrios En un solo lugar Vicor Vidriería de obra y particular Espejos Muebles Divisorios Trabajos a medida garantizados Vicor Vidriería Para tu casa O grandes edificios Llámanos al 461 5794 O visitanos En Avenida Armada Argentina 580 Vicor En Salamandras Córdoba No solo te acompañamos Durante el frío Se viene el calor Y tenés que conocer Nuestra línea de parrillas Fogoneros Parrillas móviles Chulengos Y asadores Búscanos en las redes Como Salamandras Córdoba O en nuestra web SalamandrasCórdoba.com.ar Y elegí entre toda nuestra línea gourmet Salamandras Córdoba Todo el año Profesional inmobiliario CFI matriculado Fábrica de envases Rover Pack Todo para la industria gastronómica Vendés lomitos Pisas Empanadas Y querés que tu producto llegue bien Comunicate con Rover Pack 479 4614 Caridad Precio Rover Pack La casa propia debe ser prioridad Y desde hace 41 años Cooperativa Horizonte Te facilita el camino A través de su sistema Seguro Accesible Y flexible ¿Querés saber más? Seguinos en Facebook Instagram Y en nuestro canal de YouTube Recorre nuestras viviendas Conocer los detalles De nuestro sistema Lotes y ubicaciones disponibles Y las informaciones más recientes Además Podés pedir asesoramiento personalizado Dejándonos tu contacto por privado Con Horizonte Da el primer paso Y aposta por tu casa propia Horizonte Los pies sobre la tierra ¿Sufriste un accidente de tránsito? ¿Te robaron tu auto o moto? ¿Te chocaron? Estamos para ayudarte Siniestros CBA 3513 87 6787 ¿Necesitas efectivo? En Credil En Credil En Credil podés llevarte hasta En Credil En Credil En Credil y el planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que vuelve. La Mutual. Siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud. 0-810-333-9701 En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0-800-777-0000 EPEC.com.ar Aplicación EPEC Móvil. X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. Polo Positivo. Presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polo Positivo.com.ar Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos como siempre en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Veterinaria El Naranjo. Atención médica en consultorio o a domicilio. Cirugías. Internación. Carnet de vacunación. Consultas por medicación. Lo que necesitas para la salud de tu mascota. Además, nos ocupamos de su bienestar, guardería, pet shop, peluquería y más. Veterinaria El Naranjo. Venta de alimentos balanceados de primeras marcas. Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833. Consulta por WhatsApp al 351-533-4473. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa, 2864. Teléfono 480-0020. Guantesblancos.com. Guantes blancos. En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez, 3612. Instagram, Manila Drinks. Y vos, ¿qué bebida estás buscando? Beber con moderación prohibido su venta a menores de 18 años. Bancor te beneficia. Pagás solo con Cordobesa en cuatro cuotas, sin interés, tu impuesto inmobiliario urbano, automotor y embarcaciones de rentas Córdoba. Manteniendo el beneficio del descuento del 30% por contribuyente cumplidor y el 15% más por pago único. También podés pagar en 12 o 18 cuotas fijas con interés. Ingresá a bancor.com.ar para mayor información. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, Seguros de Vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consultá con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar Hola, perdida. Somos DormiMás. Somos el descanso de tu vida. Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos. En las cinco esquinas. Instagram, arroba DormiMás. Colchones y sillones. Si buscas invertir en tu descanso de calidad, DormiMás es el aliado de tus sueños. Colchones, sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort. DormiMás. Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos. Ahí, en las cinco esquinas. DormiMás. Garantizamos tus sueños. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Con más de 40 años de experiencia, tenemos el stock al toque para que tu obra siga avanzando. En Saniplas encontrarás los mejores productos y los mejores precios para tu instalación sanitaria y podés abonar con el plan Ahora 12 y con todas las tarjetas. Visitanos en nuestras sucursales de recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, acompañando tus proyectos. Los Aordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Los Aordano Inmuebles. Armenia Esquina México. Teléfono 3512-45-5444. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos. Cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan Bejusto 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-6353-85. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. Por si no te diste cuenta, estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual que acompañará el resto de tus días haciéndote vivir tres horas de fantasía helicérgica y atemporal. Esto es Masta Chicos por las sucesos. Y con este halo de misterio entramos al último bloque de este Basta Chicos. Claro que sí. Nos empezamos a despedir. Y hoy no hay contra la greveda. Hoy tenemos... No, ya llega el fútbol, ya está el... ¡Fútbol! ¡Fútbol! Por las sucesos. Claro, en continuado, ahora va a jugar talleres contra riestras, más le vale que ganen estos otros. Está bien. Ahí está el Tommy Cepeda, ahí uno de los participantes de este nuevo plantel de sucesos deportivos. ¿Qué relator que es el Tommy Cepeda? ¡Vení, Tomás! ¿Dónde está el Tommy? Vení, entrá, chiquín. Vení, chiquín. Entre, chiquín. Vení, cosita, cosita, venga, venga. Usted te va a pedir en cuál. Creo que en esta te va a pedir en esta. Allá, allá, allá. Venga, está Tomás. Vamos a hacerle adelanto de lo que va a hacer. Tomás Cepeda, chicos. Tomás Cepeda. Y que suene la cadena del golpe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Tomás. Muy bien, fantástico. Qué relator este chico. Los vení escuchando. Y has tenido la oportunidad de vivir un corte entre nosotros. Recordá que legalmente no se puede contar nada de lo que se ha escuchado. Ah, bien. No, no, obvio. Porque viste que nosotros... Confidencialidad. Confidencialidad. No, pero... No, fue calmo, pero por las dudas, viste, la señora que llamamos justo, alguien muy influyente de los medios. Sí, sí. La noticia de Alejandra. La noticia de Alejandra también. Hay cosas que no se pueden. Exactamente. ¿Cómo estamos por la transmisión? Bien, bien, muy bien. ¿Tenés alguna preparación pre... Estaba... ¿Hacer caca? ¿Hacer caca? Con la botellita acá, tenés que... Esto me dijo en mi fonoaudiólogo. Atención. Ah, chicos, atención. ¿Está muy bien? Atención. Bueno, el Vichy nos lo enseñó a nosotros para calentar la garganta cuando hacíamos el show. Vos venís en el auto y el Vichy empieza A, E, I, O, U, Ipsilón. Es Ipsilón, pero él dice... A, E, I, O, U, Ipsilón. Si yo aprendí... A querer en tus brazos. Está perfecto todo lo que... Que son todas técnicas postas, pero son muy peculiares como todo. ¿Y qué más te dijo la fono... No tenía la del A, E... E, I, O... Sí, Ipsilón. Ipsilón, pero bueno. Sí, sí, sí. Y te hace soplar ahí. ¿Qué más? Sí, básicamente eso. Bien. Porque estoy medio jodido de las cuerdas vocales. Ah. ¿Por qué? Porque grito mucho. Pero tenés que aprender a gritar sin romper. Claro. Ahí está la clave. Pero está difícil. Por eso estamos metiendo ahora... Entrenamiento vocal. Bien, bien, bien. ¿Quién es tu referente en el relato? Yo. Ah, en el relato. No, pensé que como ser humano. Como ser humano. Como padre. ¿Tenés referentes en el relato? Puedes decir no, ¿eh? Puedes decir que no. Escucho mucho. Me gustan todos. Está bien. No se les jugó. No se les jugó. Puedes decir vos chubre también. Me gustaba post el turco hueve. Para mí es mejor. Mejor de corto. Bueno, ¿quién querés? Flor Hueve, directora de cine. Maravillosa persona. Muy fan del Bastachigo. Le mando un beso grande a su hija. Es un beso grande. Sí, la Flor. En realidad es fan mía. Pero bueno, lo estoy incluyendo a ustedes para que no se queden afuera. No, está bien que sea fan de la ciudad. Pero le gusto yo, digamos. No, sí, está bien. No, sí, sí. Sí, como no. Sí, como no. Pero bueno. Sí, sí, sí. Y el turco hueve. Sí, claro. El turco hueve. Maestro. ¿Eh? ¿Qué te parece? Maestro de Río Cuarto. ¿Segues de novio, Tomi? Sí. ¿Estás contento? Sí, muy bien. ¿Vos sabías que la novia de Tomás, porque esto a mí es algo que me... A mí me aflige el tiempo que se pusieron de novio en la comunión. No, no, pero esta es de cuándo se pusieron de novio. Confirmación. Lo, lo, sí. Muy temprano. Lo que a mí me destruyó psíquica y físicamente. Y emocional. ¿Por qué? Yo hago el programa. Ay, escuchen esto. Y aparte yo me siento una persona joven que lo soy, boludo. Es de pelo nuevo. Tengo pelo nuevo. Es como cuando yo me da las mamas. Sí. ¿Me entiendes? No, no vamos a entrar a la radio de las mamas. Y el Tomi me cuenta que está de novio. Y me dice, él me dice a mí. Es tremendo esto. Vos sabés que el padre de mi novia te conoce. Yo digo, ah, bueno. Bueno. Claro. El padre de mi novia iba al colegio conmigo. Ah, boludo. Un atrevido. Y yo le dije, hijo de remir. No, no, no. Un atrevido. Un atrevido. Como una persona que fue al colegio conmigo. Creó un ser humano al cual él se fifa. ¡Exacto! Que ya es mayor de edad. ¡Claramente! Ir a la facultad. ¿Sabés qué me parece esto? Una cochinada. Es una falta de respeto a mí. Sí. Encima no me di cuenta y se lo dije en el momento de Curtino que todavía no tenía pelo. Ah, sí. No, es tremendo. Pero lo tiró como onda. No, vos sabés que el padre de mi novia... Iba a decir que, ¿pero qué? Lo tuvo a los 15. ¡No! No, lo habrá tenido a los 20. Igual, bueno. Sí, se adelantó un poco. Pero no era tan joven. Pero dije... Me parece escalofriante. Le mandamos un beso muy grande. El Maxi Andes también. Sí, sí. Le mandamos un beso. Bueno, pero que se ubique. Que se ubique. Que también que se ubique. Me dijo, con Curtino hablan de mí en la radio, pero siempre hablan mal. Y sí, bueno. No hay mucho bueno. Es que es una falta de respeto lo que hiciste. No, 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 no. Una billú, billú era. Tiene un par de historias, sí. No, no. Una piedrita, piedrita. Le gustó el quilombo. Buen guas. No, buen guas. Pero me quedé impactadísimo. Que un... Repito esto para que se entienda. No. Un compañero mío del colegio. Tremendo. Cuando yo iba al colegio. Esa persona hoy tiene una hija que este señor hace FIFA. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Vos sé que me... No, sí. Me hizo mal. Es como que vos sos el padre de Tomás. Pero igual. Lo mismo. Es una ridiculez. Es lo mismo, es lo mismo. Del espacio temporal. Yo podría ser hijo de este guanaco. Hijo. El padre. No, no. Se adelantó mucho, Maxi. No está. Veinte. ¿Qué es? Diecinueve. Veinte. Muy rápido. Yo tengo... Ella es la hija mayor, ¿no? Sí. Ah, ah. Imagínate. Hay una sola chica del... ¿Cómo se llama? De mi... Promoción. Promoción, gracias. Que tiene un hijo que está en la secundaria. Grande. Pero... Ella sí se adelantó. Estábamos en la estación. Y estoy hablando de la vieja estación. Sí, sí, sí. La que si cae un rayo nos movíamos todos en medio de la montaña. Sí, me acuerdo. Y no te cae bien el espicombo que yo le decía, mamá, vos sabes que me parece que vos estás descompuesta hace unos meses ya. Claro. No sé si me entendés. Estaba embarazada. Pero ya el chico tenía el forcep en la cabeza y ya es hora de hacerse. Pero ese sí fue como un adelanto. Sí, sí. Porque es como que tiene un año más que yo y tiene un chico en la secundaria. Bueno, pero ponele, Floxu, ponele. No. Y la hija de ese compañero está de novia hace 20 años, al parecer, con el tome. Desde los 14. Me dicen que estás carteadísimo. ¿Cómo carteadísimo? Ah, ¿te estoy robando? Generalmente carteado es cuando... Bueno, seguro. Te toca buenas cartas, cartas de más. Yo estoy empezando a vivir lo que le pasó al Dani, que me estoy empezando a quedar sin pelo. Vos mucho más joven que yo, hay que decir. Un palito, che. Sí, muy temprano, muy temprano, muy temprano. Mucha textos, te van a ver. Por eso lo avivé, ¿no? Me voy a adelantar, porque viste que yo los escuché el otro día, que se reencontraron en el lunes, qué sé yo. Sí, sí. La gente no ayuda. Que vino acá ahora con pelo, que está renovado, la moral. Sí. Quiero llegar antes a esa etapa. Sí, está bien. Está bien, porque si no, sos un viejo estúpido, como este que ahora, ay, tengo que ir a boxeo, ay, el gimnasio, ay, qué tal cosa, ay, qué feliz que soy, ay, que esto... Pareciera, Daniel, que este es tu primer rodeo. Perdón, no. Cortala con esto de ser feliz y pensar que es un estado que dura. No, yo no dije que dura. Cortala con esto de querer ser mejor persona. Basta. Le dije a Tomás. Igual es un montón, comer vianda, todo. Bueno, es que me quiero morir dignamente, chico. Aburrido, te queremos. No con un respirador artificial. Bueno, pero bien viví. Le dije a este chico, vamos Tomás a hacer un tratamiento ya, porque vamos a tener problemas. Sí. Cuando le dicen carteado significa que es su mujer es más linda. Es muy probable, sí. Este chico es buen mozo, Florencia. Es un buen mozo, es buen mozo el chico. Bien físicamente. No, nos salió lindo este. Ah, buen guapo. Sí, sí, nos salió bien este. No, pero sí, un poco de razón tiene. Ok, ok. Está carteado. Está carteado, está bien. Se le vamos a ver, va a ser raro opinar, pero... ¿Quién no ha estado carteado? Tarencia. Yo estoy carteada. Sí, sí, sí. Tu pareja está carteada. Yo estoy carteada. No, no, no. Yo estoy carteada. No, no, tu pareja está carteada. Yo me considero que estoy carteada. No. Pero yo me considero que estoy carteada. No, no, tu pareja está carteada con vos. Pero ahí tenés que ver lo que piensan los de afuera. ¿Qué es esto? ¿Los de afuera piensan que el novio de la afuera está carteada? No. No lo que ella dice. No, no, no. Yo no creo que lo piensen así, no lo vea así. No, porque si no te la boludez, yo voy a decir, yo estoy carteada. Y ella va a decir, él va a decir, yo también estoy carteada. No sé si él lo dice. Para vos, vos estás carteada o ella está carteada? Vos está, pa, pa, pa. No, yo, yo. O están nivelados. No, los dos son una boludez. Sí o sí, hay uno que tiene que estar peor que el otro. Hay uno que tiene que estar peor que el otro. Ah, bueno. Y vos estás peor que ella. Sí. Ok, bien. Hay uno que está robando, sí o sí. Ok, listo. Listo, listo. Vamos a dejar acá el tema, ¿no? Gracias, Toma. O sea, que juega talleres ahora. Juega talleres. Contemos la información. Es la información, la información, la información. Juega talleres. Ahora a las cuatro arrancamos la transmisión con Nico Estela. Bien. Escuchame, tenemos que, estamos eligiendo temas para cerrar el día. Sí, escuché lo que iban a cerrar con la canción de la madrina. No le pregunto. Ahora, para, ¿qué es algo old school para vos? Ponele, nosotros dijimos, ok, pusimos Valeria Lynch. Si vos tenés que elegir así, una canción o una banda, un cantante, una cantante, antiguo para vos, ¿quién elegiría? Eligiría, no sé, Don Omar. Don Omar es antiguo. Don Omar es old school. Y bueno, sí, Flor. ¿Tienes 40 años, Don Omar? Bueno, bueno, pero 2005, 2006, Don Omar. Es tipo, salió el sol. 2005 yo estaba en quinto año de la segunda. Salió el sol, cuerpo bronceado y tus amigas. Claro. Sigue vivo, Don Omar. Tiene 40 años. Es un señor joven. ¿Entendés? No, bueno, pero ya no tiene la onda para seguir siendo Don Omar. No sabemos. Es un señor joven. A mí no me hables mal de Daddy Yankee, porque ahí vamos a tener un problema. No, no, parece Don Omar. Bueno, pero está ahí. Porque en el 2005 salió Gasolina. De verdad. Ah, claro. Gasolina, que fue el primer reggaetón de Daddy Yankee. Me pongo de pie. Old school. Vacanción. Y el reggaetón. Y el reggaetón. Suena viejo. Qué letra de miedo. Bueno. Pero ponen esto y explota en cualquier lado. No, no explota en ningún lado. Sí. Ah, sí. Sí. Este sí. Vos porque no salí ahora. No, no. Como poner, pone descontrol de Daddy Yankee. ¿Boliche? Sí. Van a poner a Don Omar. Salió el sol hoy en un boliche. Sí. 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 Florence hace 40 años que no vamos. Escucha esto. Escucha esto. Este es de los mejores inicios de las canciones. Pónelo. Porque va ahí. Te empieza a quitar. Sí. Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Mira, me viene, ¿eh? ¿Qué? La flor. Quilombo. Muy fan. Y me vienen con tini. Esto es el que ahora es lesbiana. Voy a ver. ¿Vivinca? ¿Lesbiana? Sí. Dicen que está saliendo con Young Miko. ¿Con quién? Con Young Miko. No entiendo con quién está saliendo. Young Miko. Young Miko. Young Miko. Miko. Hablando en claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo con las nenas. ¿Y Young como de joven? Sí. Daniel, no como la doctora Young. Sí. Escucha esto. ¿Quién es Young Miko? Un cuerpo brutal. ¿Qué tema? ¿Qué me hablas? Igual el mejor comienzo es el de... Llamado de emergencia. Bueno. Llamado de emergencia es un himno. Aparte un himno del basta chico. ¿Quién es Young Miko? ¿Y Young Miko? ¿Y eso con Rap Visa? Rap Visa. Dale. Rap Visa. Claro. Y el viejo choto soy yo. Ah, es una canción con el Rap Visa. Me acabo de... Pero me acabo de... Se me salieron los dientes. Y si bueno, y si la tini es el que quiere salir con esta chica, ¿cuál es el problema? Pues si yo dije, ¿y qué me vienen con la tini es tú, es el que ahora es lesbiana? Estoy contándolo. Quizás no se les viana, quizás tiene un momento de que tiene ganas de salir con Jan Mikkelsen. ¿Yan Miko? ¿Yan Miko? ¿Estás tranquila disfrutando? No sé quién es Young Miko, chicos. Bueno, sí. Está bien. Perdón. Tomás, vos no sabés quién es Young Miko. Chicos. La estoy viendo por primera vez en mi vida. Está bien. Bueno, Young Miko. Bueno, no sé. ¿Esta es Young Miko? Sí. Pero esta no es la más conocida. ¿Ese falta que todo el mundo canta igual? ¿Todo el mundo tiene que canta igual? Pero pará, ¿cómo se escribe esto? Young, así como joven. Chicos, por favor. Y-O-N-K. Poné Lisa. Poné Lisa de Jan Miko. Esta es con la del chico de los lentes y la gorra. El bizarra, Florencia. Claro. ¿Escuchá? Lisa. Esta es buenísima. ¿Y cómo dice? ¿Y dónde escuchás esto vos? Mira, escuchá. Si vos ya también estás grande. ¿Este con bizarra? No, Daniel, esta es de él. ¿Y qué me decía mi grande? No hay nadie. Si hay un rap, yo estoy. Me gusta Tik. Y también es Kini. Uh, morenita. Es que se clamba con la mini. Es muy TikTok esta. Sí, claro. Es que el problema de todo lo tiene el TikTok. Sí, sí. Metía en un de que oiga al lado. El TikTok tiene todo el problema. Tomás diciendo el TikTok es el problema. Tiene 20 años y un alma de alguien de 70. Bueno, chicos. No sabía quién era este señor. No, estamos poniendo nada para cerrar. Al parecer, Tini. En realidad a mí es porque se cortó el pelo y todavía la sociedad es una mujer con pelo corto. Ah. Entonces, y salió con Yang Mi, que se encontró en una breche, no sé qué. Y al parecer. Y dijeron, es lesbiana. Se cortó el pelo. Se cortó el pelo. Y está con una breche, es lesbiana. Sí. Ok. Esta chica está con Tini. Me está jodiendo. En serio. Al parecer. Y también es Tini. Y elegir una buena canción. Ponela de la India, quiere guerra. A la madrina. Ahí está la madrina. Toma, la conoce a mi madre. Guarda, que es ligerita la Betina. Por eso me está. Es ligera la Betina. ¿Qué es el liger? Por eso. No, mamá, no. ¿Qué es el liger? Está muy cansada. 153, 506, 360, a ver. ¿Viste cuando te dijeron mi papá, mi suegro, salía, iba con volcó? Y yo, bueno, eso pasa por no saber quién es Yang Nicole, no sé cómo se llama, porque yo tengo más o menos la edad tuya. Así que, bueno, no sabemos quiénes son esos. Es una gente joven y que realmente es Uber. Vamos a ponerle así, no jodan. Uber. Nosotros somos jóvenes. Y teniendo en cuenta que la expectativa de vida, mi vida nuestra, así como hasta los noventa, que le va a tomar la milita y la vida. Pero mira si vamos a llegar a los noventa, boludo. Yo sí. Pero está en fe. Noventa y cinco. Vas a ver. A los sesenta está muerta. Daniel. Mi hija de seis años anda cantando. La que puede, puede. La que no puede, soporta. Y esa quién la canta. Yang, Mico, Daniel. Listo. Yang, Mico. Ah, pero tiene un par de hitazos. La que puede, puede y la que no. No puede, soporta. La que puede, puede y la que no, critica. Está bien, eso es del ochenta. Yo en mi cumpleaños de sesenta me tomo una tacita de cicuta. Está bien. Chico, no. Ay, Daniel, cómo no vas a ir a quién es Yang Nicole. No, te juro que no sé. Con truenos. Yo no sé quién es Yang Nicole, ni truenos. Perdón, señor. Yang Nicole. Sí, no sé si fue parecida, pero creo que la familia esta de la mina, ¿cómo se llama? La Miley Cyrus. La madre le tiró los galgos a la pareja de una de las hijas. Sí. La pareja creo que era uno que actuó en Prison Break, no me acuerdo cuál es eso. La madre de Miley Cyrus le tira. Que al final se terminó casando la madre con él. A la pareja de una de las hijas. Ah, señora. Señora. Temerario. ¿Y esta es Yang Nicholson, Flor? La Yang Nicholson esta. Es una belleza, el sorteo ese de Mamila Drink. Manila, no Mamila. Manila, chicos. No hay una vincula que se llama Mamila. Esta chica es Yang Nicholson. ¿Es la que actúa en Rasplandó? ¿Jack Nicholson? No. Y no dice Honey, I'm home. Yang Nicholson está. ¿Tini está con esta chica? ¿Tini está carteada? ¿Tini está carteada? Sí, olvídate. Parece que estás queriendo decir el revés. No, no, no. Él dice que está mejor. ¿Y Yang Nicholson te gusta mejor? Sí, a mí no. A ver. Ah, no, dado estoy. Llego casi y le cuento a mi hija que Tini está saliendo con Jack Nicholson. No, no. No está saliendo con Jack Nicholson. Al parecer no es el actor. Es Yang Nicholson, chicos. Pero qué difícil, Daniel. Ya te dijeron, la joven Nicholson, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La joven Nicholson? Me parece un horror que lo digan. No sé quién es. No, pero no es. Es una buena foto esa, Tini. ¿Tini no arranca? ¿Aquí en la fábrica está el negro Yang y el flaco Nico? ¿Son los mismos? Sí. Y debe ser que sí. Sí, chicos. ¿Qué, una trija contínate? ¿Qué, qué señor? ¿De qué están hablando ahí? Yo qué señor, ya yo. ¿Qué es Nico? ¿No será Nicky Nicole, Florenti? ¿Qué se llave qué es lo que es? No es Nicky Nicole. Igual muy difícil el nombre, parece un personaje Naruto. La cámara Nico, no es la con la que sacan fotos. Yang, Nico, ¿eh? Dragon Ball, ¿eh? A ver. Dani, me extraña de vos. ¿Cómo no vas a conocer a Jack Nicholson? Chicos, no estamos hablando. Que cuide la Barbie y la Tini, está bien. A Jack Nicholson lo conozco, a un gran actor, chicos. Pero al parecer canta ahora el señor Nicholson. A todo esto, la guasa esa que... Que come, que canta. ¿Es algo el presidente? Ese es la Miley Cyrus, esa. Ese es Miley Cyrus, chicos. El nombre es Miley, por las dudas. El nombre es Miley. No es la peli. Es que iban bien. ¿Por qué me están mencionando? ¿En qué sucede y por qué me bardean? A ver. ¿Qué es el de acoso sexual? Digo yo, me parece queridito. No es. Yo no creo que estés haciendo con el Nico Vázquez. O sea, el Nico Vázquez está metido siempre en todos lados, pero no creo que sea con él. ¿Y cómo dice? ¡Puedo comprarte unas flores! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios! ¿Qué mujer, Miley? El Chan Nicole, el primo de Chucky Chan, ¿no es? Chicos, no puede ser tan difícil meter un nombre nuevo. Uno, boludo. Ya Nico no era el... No es. ¿Quién usted piensa, seguramente? No, no, no. Seguramente no. Era el personaje de Karate Kid. Ay, los vamos a dejar con el gran Tomá Cepeda. Es chiquito, pero es gran también, ¿eh? Sí, sí, sí. El Tommy Cepeda, más conocido como... Algo en que reencarnó, porque no tiene la edad que tiene. No, no, es un señor muy maldón. Con lo que va a ser el partido de la T, que sea con todos los éxitos, que se rompa esa garganta a favor de los cordobeses. Ojalá que sí. Ojalá que gane también. Y que así sea. Y a la noche juega de grano. Claro. ¡Qué escándalo, che! ¡Ah! Bueno. Entonces, que sea con toda la suerte para todo el Córdoba. En albergue, juega. Claro. En albergue. ¡Qué lindo que suena esto para irse, Rini! Rini Paredes en el control, cuesta en el aire y musicalización. Mañana. Ah, primer viernes de esta nueva temporada de Basta Chicos 20-24. ¿Qué pasará? ¿Se podrá porno mañana? No tenemos más sponsors. Pero hacedlo lo mismo, cagón. No soy un cagón. Daniel Curtino, muchísimas gracias. No, gracias a vos, mamita querida. Pásala lindo, eh. Nos reencontramos mañana. Se quedan en los sucesos. Hay sucesos de sobra. Yo soy Lola Florencia y esto fue Basta Chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!